La Junta de la Reserva Federal informó hoy que el mes de julio fue uno de productividad, específicamente en la industria minera y en la producción de las fábricas del país. Muy buenas noches, les habla Alfredo Álvarez Calderón. La producción industrial aumentó 1.8%, siendo este el octavo mes consecutivo de incremento, haciendo que el nivel de julio esté un 7% por encima del nivel de julio del año pasado. Según el informe de la Junta de la Reserva Federal, la economía de los Estados Unidos demostró mejorías a través de todos sus recursos durante el mes de julio, pero con el incremento de hoy del 1.8% en la producción industrial, la recuperación total de la recesión está a sólo 3.5% de distancia. Este es el segundo aumento más alto en lo que va del año, ya que en el mes de abril el alza de la producción fue mayor con el 1.9%. La industria automotriz contribuyó aumentando su producción, llegando a una medida de 7.4 millones de unidades en julio, comparado con 6.8 millones de unidades en el mes de junio. La minería demostró un progreso del 1.8%, aunque había estado débil por el retraso en la producción del petróleo. La ola de calor que afectó al país hasta hace unos días, también contribuyó en el aumento de la producción de electricidad, que subió al 1.5%. Y la industria de la vivienda, aunque había decaído recientemente, ayudó a la manufactura de muebles y alfombras que sobrepasaron la producción de 1979. Los economistas que no están de acuerdo con el informe de la Junta de la Reserva Federal, dicen que esta mejoría no continuará, y que fue generada por veloces incrementos en la producción que respondían a un aumento en las compras del consumidor, atemorizado de que los precios fuesen a subir durante este periodo de recuperación. Y Alfredo, la compañía American Telephone and Telegraph y los sindicatos de telefónicos se sentaron hoy a negociar luego de 10 días de huelga. El pasado viernes hubo una reunión informal y el resultado fue nulo. Sin embargo, aunque la de hoy es formal, no se espera un resultado mejor. Con el informe Guillermo Descalzi desde la capital norteamericana. La delegación del Sindicato de Trabajadores en Comunicación llegó a las conversaciones poco antes de las 10 de la mañana. Poco después llegó la delegación de la American Telephone and Telegraph. Es la primera reunión directa entre ambos grupos desde el inicio de la huelga 10 días atrás. Pero la reunión en sí entre los representantes de casi 700.000 empleados y la empresa no asegura progreso en la resolución de sus diferencias. Charles Dines, el representante de la empresa, no prevé solución pronta. La empresa asegura que hace falta mucho para resolver las diferencias entre las demandas de aumento salarial de los trabajadores, de más del 7% anual, y lo que ofrece la empresa, el 3.5%. Pero Dwayne Trecker, representante de los trabajadores, cree que el tiempo está de su lado. Pero el tiempo que el sindicato piensa está de su lado por las dificultades de servicio que le crea a la empresa, quizás esté más bien del lado de la empresa misma. La AT&T se está ahorrando 92 millones de dólares diarios en pagos no efectuados a los 675.000 huelguistas. ¿Y por qué apresurarse a efectuar este desembolso? Se pregunta uno. Cuando la empresa misma, que agrupa este descomunal número de trabajadores, está pronta a desaparecer del mapa. La AT&T, que acaba de cambiar su nombre y logotipo del tradicional Bell Company y su campanita a este nuevo logotipo, debe de autoaniquilarse por orden judicial el primero de enero próximo y convertirse en 22 empresas más pequeñas. Esta huelga, pues, podría ser muy prolongada porque a la actual empresa le conviene más bien marcar tiempo. En Washington, Guillermo Descalzi, S.I.N. Y de huelga también se fueron los mecánicos de la aerolínea Continental. Pero como nos explica Jesús Javier desde San Antonio, esta se desarrolla de una forma que parece favorecer a la empresa. Gracias, Alfredo. La línea aérea Continental dice que un gran número de los huelguistas han comenzado a regresar a sus puestos y en vista de que los pilotos rehusaron participar en la disputa laboral, la interrupción de servicio ha sido mínima. Iván Dávila reporta. Aquí en San Antonio, en comparación a otras ciudades de la nación, Continental Airlines continúa operando en un 85% de su capacidad. La línea aérea, cuya base está en Houston, ha experimentado, sin embargo, algunos contratiempos menores en sus vuelos que requieren conexiones a otras ciudades. Son nueve los vuelos de Continental Airlines que se originan aquí en San Antonio, los cuales no han sido afectados. ¿A qué vino aquí a Continental Airlines? Arreglar, es decir, consultar si puedo salir desde aquí a México, no obstante que tengo boleto de Houston para México. ¿Por qué vine a consultar? En la duda de si puedo hacerlo o no. ¿Cree usted que va a tener o no va a tener problemas de llegar a Florida? No sé, yo creo que sí. ¿Por qué cree usted que sí? Porque están on strike. A todo esto, Continental Airlines aquí en San Antonio mantiene una posición bastante favorable en relación al mantenimiento de sus aviones, ya que tienen contratos con empresas independientes que pueden proporcionar esos servicios a pesar de la huelga. Están en la calle, si tenemos un problema de mantenimiento, les llamaremos y ellos van a salir y arreglar un problema mecánico. Representantes de la línea aérea nos aseguraron de que se sienten muy optimistas de que todo volverá muy pronto a la normalidad. Este optimismo se basa quizás en el hecho de que muchos huelguistas han decidido regresar a sus trabajos y que los pilotos no decidieron unirse a la huelga. En San Antonio, Iván Dávila, S.I.N. En otra nota de carácter económico, la ciudad de Laredo le registró una vez más la más alta tasa de desempleo del país, 26.2%. Ahora regresamos a Miami. Gracias, Jesús. En Nueva York, una posible huelga en los trenes también hace noticia. Carlos Botifol, desde esa ciudad, tiene los detalles. Un rayo de luz. Eso es lo que piden y necesitan miles y miles de personas que usan el sistema de trenes en Nueva York. Este ha sido un año plagado de huelgas, huelgas y nuevas amenazas de huelga. En la famosa estación de tren Grand Central, a simple vista todo luce normal esta tarde. El típico caos o aparente caos que aquí es normal. El constante movimiento de gente siempre deprisa yendo en todas las direcciones. Pero no todo marcha bien. Esta aparente normalidad podría cambiar en solo cuestión de unas horas. Sí, nuevamente se está hablando aquí de una posible huelga y esa huelga podría comenzar esta misma noche. Nosotros ya hemos hablado con algunos de los pasajeros que serían afectados por un nuevo parque. Bueno, yo creo que no debería haber ninguna huelga a base que muchos estudiantes y mucha gente que trabajan tienen que ir a trabajar a la escuela. Y no, es algo que es una transportación que la gente pueda usar todo el tiempo. Si se está llevando a cabo una huelga, pues sus propósitos tendrán ellos para llevarla. De molestar, pues como le dije anteriormente, sí molesta por la transportación para poder uno comunicarse el trabajo económicamente. En los días fríos de marzo y abril, una huelga de conductores paralizó la línea de Metro North durante siete semanas, causando un enorme impacto en la vida diaria de 90.000 usuarios del sistema. Ahora, si es que no hay un acuerdo ante la medianoche, le tocará el turno a los mecánicos. Su demanda, que la línea ferroviaria no tenga el derecho de contratar a compañías privadas o subcontratistas de afuera, es decir, ellos quieren asegurar sus puestos. Si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, como decíamos, y otros sindicatos deciden respaldar a sus compañeros, los desafortunados pasajeros no verán ningún movimiento en estas pizarras el día de mañana. En Nueva York, Carlos Botifol, S.I.N. El FBI continúa su investigación sobre los documentos de debate demócratas en manos republicanas. El informe, en breve. El Ford Escort salió a la venta con todas las de ganar. Ágil tracción delantera, suspensión independiente en las cuatro ruedas y un gran millaje por galón. Con razón, las ventas del Ford Escort han sobrepasado las de todo automóvil. Grande, pequeño, importado, nacional. Sobre cualquier otra línea de automóviles en Estados Unidos. Si no ha manejado un Ford últimamente, no sabe lo que se pierde. Cuando mami llegó de viaje para ver a su nieta, estaba encantada. Pero esa noche... Lisa, después del viaje sufro de estreñimiento y olvidé traer el confiable. ¿Tú tienes? ¡Tarán! ¡Exlax! Sabía que tendría. De tal palo, tal astilla. Las familias que crecieron con Exlax se quedan con Exlax. Es fácil de tomar y trabaja suavemente durante la noche. Aquí siempre hay Exlax, igual que en casa. Exlax con sabor a chocolate. El confiable. Cuando tengo que pasar la noche fuera de casa, en esos días del mes, siempre llevo conmigo Stay Free Super Maxi Pats. Es que me dan protección insuperable durante la noche. Porque Stay Free Super Maxi Pats tienen una capa invisible en los bordes que me da toda la seguridad que preciso. Y cuando duermo, quiero estar cómoda y bien protegida. Stay Free Super Maxi Pats. Cómoda protección durante la noche. Hoy se conoció que el FBI entrevistó la semana pasada al presidente Reagan en relación con los documentos demócratas. La entrevista duró una hora. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Estado tuvo un día sumamente ocupado. Como nos informa desde esa ciudad, Armando Guzmán. Y fue ocupado porque hoy los breviarios demócratas que supuestamente debían haber ayudado a los republicanos en el debate entre los candidatos Carter y Reagan en 1980 no aparecen. O al menos no lo hacen en la forma en la que se esperaba lo hicieran. Así el Departamento de Justicia ha tenido que aumentar su investigación. Las posibilidades que existen son que los breviarios nunca existieron completos y nunca fueron utilizados por los republicanos o que estos fueron destruidos o desaparecidos antes de que toda la controversia se desatara. O incluso después. Hasta ahora, el FBI está considerando someter a William Casey, director de la CIA, que manejara la campaña de Ronald Reagan, y a James Baker, consejero presidencial, a interrogatorios con detector de mentiras. La Casa Blanca ve con desagrado el intento. Más de 550 pies lineales de documentos han sido examinados por agentes del FBI en la biblioteca de la institución Hoover en la Universidad de Stanford en California. Hasta hoy no ha habido rastros de breviarios. Se encontraron memorándums del personal del presidente Carter, pero nada sobresaliente. Y el día ha sido ocupado para el Departamento de Justicia también, porque hoy se dieron a conocer los resultados de investigación de cinco meses de trabajo sobre el encubrimiento que de Klaus Barbie, un criminal nazi de guerra, hiciera el gobierno del país. Durante 33 años, Barbie fue prófugo de la justicia francesa. Los causantes, agentes de inteligencia norteamericanos. Klaus Barbie, como jefe de Gestapo en Lyon, Francia, ordenó la muerte de 4.000 judíos franceses y el envío a la misma suerte a otros campos de concentración de por lo menos 7.500 más. Barbie fue ubicado en febrero en Bolivia, en donde vivía desde 1951. A partir de entonces, solo se espera ser enjuiciado por sus crímenes de guerra. Los Estados Unidos ayudaron a Barbie a escapar de la justicia francesa después de la guerra, para usarlo como informante, por el conocimiento que él tenía sobre la Unión Soviética. Barbie fue ayudado a cambiar de nombre a Klaus Haltmann y ayudado a escapar de Europa a Bolivia. Después de la guerra, el gobierno francés pidió en muchas ocasiones que Barbie fuera entregado. En este informe de dos gruesos volúmenes se prueba el encubrimiento del criminal de guerra. El 9 de junio de 1950, según el informe, se pidió al cónsul americano la extradicción de Barbie. Dice el documento, es conocido oficialmente que Barbie está en libertad en la zona americana de Alemania, pero todas las solicitudes de extradicción han sido rechazadas bajo el pretexto de que Barbie es usado como informante por la policía militar americana. El Departamento de Estado prometía al gobierno francés que se llevaba a cabo una búsqueda intensa de Barbie. El documento de hoy dice no había ninguna búsqueda en absoluto. El Departamento de Justicia en una conferencia de prensa hoy aseguró que aun cuando aparentemente hubiera habido obstrucción a la justicia francesa, los funcionarios que lo habían provocado, en función oficial, lo habían hecho para proteger los intereses militares de los Estados Unidos. Sin embargo, cualquiera que haya sido su responsabilidad personal, el gobierno del país no puede adjudicarse ninguna culpa. El papel de los Estados Unidos en cuanto a Barbie es así claro hasta 1951, después de la guerra. Sin embargo, aún no se precisa si la relación después continuó. Barbie estuvo en los Estados Unidos en 1969 y en 1970. El gobierno niega ahora haber tenido relaciones con él. Entonces, Barbie está en Francia desde febrero, esperando juicios después de haber estado prófugo por 33 años. El gobierno francés y el de Bolivia son quienes finalmente acordaron la extradicción. El gobierno americano no participó en la decisión. Y mientras aquí en Washington, también hay funcionarios de la Embajada Soviética. Se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado para buscar un arreglo a la situación de Andrei Bereshkov, el joven de 16 años, hijo de un diplomático soviético que enviara una carta al presidente pidiendo permanecer en los Estados Unidos. El Departamento de Estado quiere entrevistar al joven para saber si efectivamente estos son sus deseos. Los funcionarios de la Embajada se oponen a que esto ocurra. No ha habido cambios y cada uno permanece en su posición. Y ahora, Honduras. Todos los aspectos de la problemática centroamericana son temas de unas importantes elecciones que se celebran hoy en ese país. Se trata de los comicios para la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios Hondureños. Con el informe pasamos a nuestro enviado especial, Ricardo Brown. Tegucigalpa es una ciudad tranquila con una población que se caracteriza por su amabilidad. En estas calles es raro escuchar una discusión política. Para palpar el grado de intensidad que puede adquirir entre los hondureños el debate sobre la problemática centroamericana, hay que trasladarse a las afueras de la ciudad. Este es el recinto de Tegucigalpa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como casi todas las universidades a través de América Latina, este es un hervidero político e ideológico. En estos días se celebran elecciones estudiantiles y la problemática centroamericana es un tema candente. Se escuchan consignas y se ven pasquines por doquier. Dos grupos se disputan el control de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Uno es una coalición que está en el poder en la actualidad y que aboga por la democracia representativa y se opone a lo que califica como infiltración comunista en la universidad y al armamentismo excesivo de Nicaragua. Nosotros hemos considerado a Nicaragua como un peón de parte de la Unión Soviética. Nosotros vemos con mucha preocupación la llegada de tanto armamento a Nicaragua. Vemos con su preocupación las intenciones ellos de agredir a nuestro país. Del otro lado está una alianza marxista-leninista que abiertamente profesa su admiración por los gobiernos de Cuba y Nicaragua y que alega que Honduras se ha convertido en una gigantesca base militar estadounidense. La venta de nuestra soberanía, nuestro territorio está siendo utilizado como quien utiliza el potrero de una persona en particular por parte de los Estados Unidos. Ha habido más que fuerte retórica en esta contienda por el liderato de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Un reciente enfrentamiento de los bandos dejó un saldo de heridos y vidrios rotos. Pero el activismo estudiantil es por solo una minoría. De 30.000 estudiantes enrolados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se espera que vote solo la tercera parte en las elecciones de hoy. Los vaticinios independientes son que ganará la coalición moderada por amplio margen. En Tegucigalpa, Honduras, informó Ricardo Brown, S.I.N. El presidente chadiano Issen Abrey acusó a Libia de estar preparando una nueva ofensiva militar contra el norte de Chad. En una conferencia de prensa, Abrey pidió más ayuda militar a sus aliados, en particular a Francia, en su lucha contra los rebeldes chadianos apoyados por Libia. El mandatario de ese pequeño país africano también denunció a la Unión Soviética de estar apoyando el proyecto expansionista de Libia, a la vez que descartó una solución pacífica al conflicto que está a punto de cumplir dos meses. Abrey enfatizó que los esfuerzos de Chad de lograr una paz se han topado con la oposición de Libia que busca retardar una solución pacífica para el área. Por otro lado, en la capital libia de Trípoli, fuentes diplomáticas árabes señalaron que el presidente Muammar Gaddafi se había reunido secretamente ayer lunes con un alto asesor francés del presidente François Mitterrand. Esto fue un intento por poner un fin al conflicto en Chad. Hasta el momento no ha sido confirmado reporte alguno sobre la supuesta reunión. Mientras tanto, 800 instructores militares franceses se encuentran cerca de la capital en Ayemena y han recibido órdenes de disparar si son atacados. ¿Alfred? Y Teresa, en Beirut, Líbano, el aeropuerto internacional de ese país pudo reabrir de nuevo hoy sus operaciones luego de permanecer seis días cerrado. Según observadores, hay cierto relajamiento de tensiones en la capital que en estos últimos días sirvió de escenario de combate entre musulmanes drusos y el ejército libanés. Al mismo tiempo y sorpresivamente arribó hoy a Beirut el ministro de defensa israelí Moshe Arenz. Este exhortó a las autoridades libanesas a lograr el retiro de las tropas sirias y a terminar con las guerras entre facciones. Además, aseguró que Israel no tiene intenciones de dividir a Líbano. ¿Teresa? Inundaciones, heridos y grandes pérdidas materiales causan tifón en Japón. Y la primera tormenta tropical del año amenaza las costas de Texas. Esto y más cuando regresemos. Per la televisión se está volviendo cada día más complicado. Cada semana hay programas locales, de cadena, de cable y de paga. Para ver lo mejor que hay en TV, entre tantos canales y espectáculos, usted deberá escoger lo mejor, el TV Guide. Este le ofrece la lista de programas y las reseñas de cable más completas y numerosos artículos interesantes. Compre su TV Guide. Este le ayudará a decidir. Televisor como equipo estándar, solo en Packer Pontiac. Usted puede comprar un Grand Prix nuevo por solo 253 de entrada y 232 al mes, incluyendo aire acondicionado, estéreo y televisor. Compare, venga a Packer Pontiac, el dealer latino número uno, 253 de entrada y 232 mensual, con aire estéreo y televisor como equipo estándar, con cualquier Pontiac nuevo en Packer. Apúrese, venga a Packer durante esta superventa, calle 8 del Sasuesi, séptima avenida. El 17 octavo. Sí, el 17 octavo, super. Bueno, no, ya, entonces este es el momento para comprarme la casita. El General Federal tiene los más bajos intereses para que pueda comprar tu casita. Aurelia, arranca para casa, ahora mismo nos vamos a comprar la casa, muchachos. El General Federal nos presta el dinero al 17 octavo. Tenía que ser el General Federal, caballero. Ya tengo ya la casita que tanto te prometí, con el General Federal resolví, resolví. La naturaleza ha tomado un curso violento en Japón, donde el tifón ABI ha provocado una muerte y ha dejado a 19 heridos. Grandes inundaciones causaron estragos al pie de la montaña Fuji. La oficina meteorológica japonesa informó que ABI se dirige hacia el centro occidental del Japón y se esperan lluvias de 8 pulgadas para esa región. Alfred. Mi interés, el estado de Texas se prepara a recibir también un posible huracán con el nombre de Alicia que ha aumentado su velocidad y se dirige a Corpus Christi. Regresaremos de nuevo a San Antonio, donde nuestro corresponsal Jesús Javier tiene más información. Gracias, Alfredo. Acabamos de recibir mensajes de nuestros estudios que indican que la tormenta tropical Alicia es ahora ya un huracán. El informe indica que los vientos han alcanzado a una velocidad de aproximadamente 80 millas por hora y se encuentra a unas 175 millas al sureste de Galveston en el estado de Texas. Todavía es imposible pronosticar con certeza los movimientos de un huracán, pero utilizando un nuevo sistema de cómputos, el departamento meteorológico dice que la tormenta probablemente azotará las regiones de Galveston, Port Arthur y Corpus Christi para el viernes por la mañana. Anticipando la llegada de la tormenta, la compañía Shell ha ordenado la evacuación de sus trabajadores que normalmente operan las plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México. Hasta el momento, 260 trabajadores han sido trasladados a Corpus Christi. Una vez más, la tormenta tropical Alicia es ya un huracán con vientos de hasta 80 millas por hora. Ahora regresamos a Miami. El presidente Reagan, luego de visitar varios estados pronunciando discursos, se fue a descansar a Santa Bárbara en California. Desde Los Ángeles, María Elena Salinas nos ofrece el informe. Durante las siguientes dos semanas, el presidente Reagan estará vacacionando en su rancho de Santa Bárbara, California, en donde, aparte de su típico trabajo de limpieza de matorrales, tiene planeado construir una cerca. Después de su reunión con el presidente de México, Miguel de la Madrid, en La Paz, Baja California, el primer mandatario de los Estados Unidos viajó a Nueva Orleans, en donde habló frente a un grupo de veteranos de guerras extranjeras. En esa ocasión, el presidente firmó una nueva medida que otorga fondos federales destinados para ayudar a los veteranos a ser entrenados y a conseguir empleos seguros. Durante su primer día de vacaciones en Santa Bárbara, Reagan firmó otra propuesta de ley que otorga fondos federales a un programa de transportación del sur de California. La medida otorga al Distrito de Tránsito Rápido más de 117 millones de dólares para el primer año de construcción de un nuevo sistema de transporte sobre rieles. El primer mandatario tiene planeado regresar a Washington, D.C. después del Día del Trabajo. Esto es todo desde Los Ángeles. Ahora regresamos a Miami. Secuestrado un norteamericano en las selvas de Colombia. El informe en breve. El grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia secuestró a un agricultor norteamericano en las selvas de la región de San José Guaviare. Martin Steinberg bajaba de una avioneta particular en un aeropuerto privado de la selvática región cuando fue emboscado por el grupo rebelde. Hasta el momento se desconocen las exigencias de la FARC para liberar al rehen norteamericano. Este es el tercer estadounidense que ha sido secuestrado por grupos guerrilleros en Colombia en lo que va del año. En otra información, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres lanzó un llamado hoy a la comunidad internacional a suspender toda la ayuda militar al gobierno de Chile a raíz de los disturbios de la semana pasada donde resultaron muertas 24 personas por autoridades militares de ese país. Por otro lado, en Guatemala, el gobierno del presidente Óscar Humberto Mejía designó hoy a tres civiles como ministros de Estado allá. Dentro de este contexto, fuentes diplomáticas guatemaltecas informaron a nuestro noticiero, S.I.N., que será nombrado un viceministro de Relaciones Exteriores que fungirá como el Richard Stone guatemalteco para Centroamérica. ¿Teresa? Y Alfredo, regresando a este país, hoy en Fort Mitchell, Kentucky, comenzaron las audiencias públicas acerca del avión DS-9 de la Air Canadá, que se incendió el 2 de junio matando a 23 pasajeros. Testificando ante el Consejo Nacional de Seguridad en Transporte, el piloto de la nave, Don Cameron, dijo que perdió todo control después de experimentar serios problemas eléctricos en la cabina y que gracias a un controlador aéreo que lo guió, pudo hacer su aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Florence, Kentucky. Las audiencias esperan que continúen hasta este viernes e incluirán a la tripulación y algunos pasajeros de la nave. Breves pero importantes han sido hoy las siguientes noticias. La agencia oficial china, Xinhua, dijo hoy que ese país planea recuperar la soberanía sobre Hong Kong en 1997 y ha formulado una serie de políticas para mantener la prosperidad y estabilidad de la colonia británica. Esta es la primera ocasión en que se menciona una fecha específica para la recuperación de la soberanía china sobre Hong Kong. Cientos de amigos de Elvis Presley y miles de fanáticos admiradores compartieron recuerdos hoy en actos conmemorativos por el sexto aniversario de la muerte de la superestrella del rock. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977 y aunque oficialmente se dijo que un ataque al corazón produjo su deceso, aún se cuestiona el papel que pueden haber tenido las drogas en su muerte a la edad de 42 años. Y hasta aquí esta emisión de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Desde Miami les habló Teresa Abate. Muy buenas noches. A continuación, Noticiero S.I.N. Secciones pregrabadas. El mal tiempo acaparó los titulares noticiosos del día de hoy. Muy buenas noches. Les habla Gustavo Godoy. El huracán Alicia está a punto de penetrar en las costas del estado de Texas. Grandes precipitaciones y fuertes vientos acompañan a esta primera fuerte tormenta tropical del año. Los vientos de 100 millas por hora ya se dejan sentir en algunas costas del estado de Texas, al igual que la lluvia. Teresa Abate se trasladó hoy al estado de Texas y desde nuestros estudios en San Antonio con Jesús Javier nos ofrece este informe sobre la situación en las zonas afectadas por el huracán Alicia. Gracias Gustavo. Aviones de reconocimiento del departamento meteorológico reportan que el huracán Alicia se sigue intensificando esta noche y hasta el momento sus vientos han alcanzado velocidades de hasta 110 millas por hora. Más aún todo parece indicar que la zona más afectada será la región aledaña a Freeport, Texas en donde se están llevando a cabo evacuaciones masivas. El centro meteorológico con sede aquí en San Antonio sigue siguiendo la trayectoria de esta tormenta. Según incrementa la intensidad, la tormenta representa un mayor peligro para las zonas pobladas y es posible que se ordenen mayores evacuaciones en varias poblaciones a lo largo de la costa. En dicha situación, San Antonio estaría ayudando a los damnificados, como fue el caso en el año 1981 con el huracán Allen. Los últimos reportes indican de que el huracán Alicia ha cambiado su rumbo hacia el sureste donde se encuentran las poblaciones de Freeport, Bay City y Por la Vaca aproximándose más a San Antonio. Y es debido a este cambio que las autoridades de esta ciudad están llevando a cabo los preparativos necesarios para albergar a miles de personas que serían traídas a esta localidad. La última vez que un huracán azotó las costas de Texas fue en 1981. Allen dejó a miles de personas sin hogares. San Antonio en aquel entonces albergó a más de 10.000 damnificados. Al aproximarse ahora el huracán Alicia con vientos de hasta 90 millas por hora, las autoridades no han escatimado esfuerzo alguno para socorrer a las miles de personas que serían afectadas. Tenemos todas las cosas necesarias para recibir y cuidarlos. ¿Cuántos refugios están disponibles en la actualidad? Se estima que unas 10.000 personas o más serían traídas a San Antonio donde la Cruz Roja les daría albergue en varios gimnasios de escuelas. Aquí como en 1981 se les daría comida, ropa y medicina. El número de víctimas podría ser aún mayor dependiendo de la fuerza con que el fenómeno azote las costas hoy por la noche o mañana por la madrugada. De cualquier manera, San Antonio está preparado. Desde San Antonio, Texas, Iván Dávila, S.I.N. En un mensaje de último momento se nos informa que según un pronóstico hecho aquí en el centro meteorológico del estado de Texas, la tormenta podría entrar 100 millas cuesta adentro y permanecer activa por aproximadamente 12 horas después de entrar a la costa del estado de Texas. Probablemente esto ocurriría en la región de Freeport. En otro mensaje también de último momento, se nos informa que a pesar de la huelga, los trabajadores de comunicación que han estado en huelga contra la empresa Bell Telefónica dicen que van a trabajar en Galveston para ayudar a restablecer comunicación en esa zona. Esto es todo desde San Antonio. Ahora regresamos a Miami. Y no solo en el Golfo de México hay mal tiempo. En el sur de California, colindando con las costas del Pacífico, las inclemencias del tiempo también causan estragos a la región. Eduardo Quesada en Los Ángeles tiene el informe. En la parte sur de la costa oeste del país, las condiciones climatológicas continuaban causando estragos por lo que parecen ser las consecuencias secundarias de la tormenta Ismael. En el sector desértico de los condados de San Bernardino, Riverside e Imperial, dos días de intensas lluvias saturaron el terreno creando inundaciones, cierre de carreteras y dejando atrapados a residentes y automovilistas. Numerosos postes de energía eléctrica fueron derrumbados por los fuertes vientos, dejando sin servicio de luz alrededor de 50.000 residencias. Mientras esto sucedía, en Los Ángeles y otras áreas metropolitanas seguía experimentándose un clima caluroso y húmedo. Las áreas más afectadas por la reciente tormenta fueron cerca de Panspins, en donde alrededor de 20 residencias quedaron dañadas por las lluvias y los vientos. También se registraron inundaciones de consideración al este de la ciudad de San Diego, particularmente en Alpine, Descanso y el área del lago Barret. Regresamos a Miami. Y dos muertos y 27 heridos fue el saldo que dejó el tifón Abbey en el Japón. El tifón hoy, en su tercer día, empezó a disminuir su velocidad luego de arrasar poblaciones del centro del Japón, paralizando tráfico e inundando miles de casas. Abbey parece haber perdido su fuerza después de azotar la península de Atsutsumi a 200 millas de Tokio. Los vientos que dejaron a 2.700 personas sin hogares disminuyeron su velocidad de 78 a 45 millas por hora. Lluvias ininterrumpidas de 48 horas provocaron 33 pulgadas de aguas en las calles del área central del Imperio del Sol. La oficina meteorológica japonesa informó que la tormenta se dirige a la isla de Hashoshum y que llegará a ese lugar en el día de mañana. El tifón Abbey, que causó la muerte de 5 personas en las Filipinas la semana pasada, es la segunda tormenta fuerte en azotar el centro del Japón en los últimos 3 días. ¿Alfredo? Continúan los gobiernos de Libia y Chad sin llegar a acuerdo alguno. Esto y más cuando regresemos. Ya no me queda duda alguna de que el presidente Reagan quiere ayudar a Honduras en su enfrentamiento contra el comunismo. Estas fueron las palabras de Gustavo Álvarez, general jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Ricardo Brown, amplía. Honduras es una nación en paz, pero a la vez se vive con la preocupación de que en cualquier momento puede estallar una guerra. Los militares hondureños sostienen que el armamentismo en Nicaragua es una amenaza muy real para este país y se preparan para enfrentarse a una agresión armada nicaragüense si se produce. El servicio militar es obligatorio en Honduras. Estos jóvenes hacían fila para llenar las planillas de inscripción militar. Todos estaríamos dispuestos a defender nuestra patria. La asistencia militar de Estados Unidos a Honduras es masiva y ahora el jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas, general Gustavo Álvarez, ha dicho que ha pedido unos 300 millones de dólares en ayuda adicional para los próximos dos o tres años. Hay una cosa cierta que debe entender el mundo. Honduras va a pelear por su democracia y por su libertad con la ayuda o sin la ayuda de los Estados Unidos. O sea que cualquier cosa que los norteamericanos hagan por ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra capacidad defensiva ya es una ganancia para Honduras. Ahora también se habla de una amenaza interna. Estos dos hombres que fueron presentados por televisión dijeron ser desertores de un nuevo grupo guerrillero izquierdista que supuestamente fue entrenado en Cuba y que entró a territorio hondureño desde Nicaragua. ¿En qué lugar de Cuba estuvieron? Yo estuve en un lugar de Pinar del Río, en un destacamento P-11. Yo estuve en un lugar también de ahí mismo, por el lado de Pinar del Río, la escuela donde estuve sacando el curso se llama P-30. El general Álvarez sostiene que en la actualidad hay unos 300 guerrilleros en el departamento de Olancho, pero que sus números pudieran aumentar en el futuro. Han entrenado 2.000, sabemos que están entrenando más, todos especialistas, y parece ser que esta gente más que todo son cuadros, es decir, que vienen a reclutar gente aquí para prepararla y formar comandos guerrilleros. Pero de acuerdo al general Álvarez, los guerrilleros no podrán ganar terreno en Honduras. El ministro de Defensa hondureño dice que sus fuerzas armadas están preparadas para enfrentarse a la insurgencia, pero que más importante que eso, el pueblo hondureño rechazaría la subversión. En Tegucigalpa, Honduras, informó Ricardo Brown S.I.N. El número de asesores norteamericanos en Centroamérica vuelve a captar titulares. Para los detalles pasamos ahora a Washington. Mientras la Casa Blanca en California dice que piensa aumentar el número de consejeros militares en El Salvador de los 49 actualmente allí, el Departamento de Estado negó hoy que esto quiera decir elevar el límite máximo de 55, y rehusó también comentar acerca de la reapertura de la embajada israelí en El Salvador y sobre el hecho de que Israel dará asistencia militar, posiblemente mediante envíos de armas al gobierno salvadoreño. Que Estados Unidos busque un acuerdo regional fue la respuesta dada a si no era lógico que, ya que se opone al flujo de armas a la región por parte de países extranjeros, también se debiese de oponer Estados Unidos al flujo de armas de Israel a El Salvador. La posición oficial del Departamento de Estado acerca del flujo de armas a la región, ya sea del gobierno de Israel al gobierno de El Salvador, o de los palestinos a los rebeldes salvadoreños, debe de ser efectuado este arreglo dentro de un contexto global, que tenga en cuenta también los otros problemas que aquejan a la región. El Departamento está, mientras tanto, prestando asistencia a varias delegaciones congresionales en el área. Entre ellas, una del senador Paul Songas, en Nicaragua, quien pidió al término de una entrevista con Daniel Ortega Saavedra que Estados Unidos mejore, dijo sus relaciones con Nicaragua. Alan Cranston, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también está de viaje en el área. Partió hoy rumbo a Panamá, Venezuela, Colombia y México, los países del grupo de contadora. Lo acompaña el congresista Esteban Torres, de California. Su viaje, dice, lo hace como miembro del Comité de Relaciones Exteriores, pero sus declaraciones indican que está más bien pensando en su campaña por la presidencia de la República. Alan Cranston nos explicó que él anticipa que el tema centroamericano será preeminente entre los que surjan durante la campaña presidencial del 84. Esto dijo, al no ser que Ronald Reagan lo logre resolver todo antes de fines del año próximo. Otro candidato presidencial, Gary Hart, emprenderá viaje al área en los próximos días. En Washington, Guillermo Descalzi, S.I.N. Después de casi dos meses de una guerra abierta entre Chad y rebeldes chadianos apoyados por Libia, aumenta la controversia alrededor de los manejos diplomáticos realizados por los países involucrados en este conflicto. Por un lado, se informa que Muammar Haddafi de Libia se reunió con el asesor francés Roland Dumas, funcionario muy allegado al presidente, François Mitterrand, para buscar una solución pacífica a la guerra de Chad. Esto luego de que Libia capturó la ciudad chadiana de Falla Larjó y se apresta a dirigir más ataques contra esa nación africana. Por otro lado, en París, fuentes diplomáticas y de prensa aseguran que el presidente francés está irritado con los Estados Unidos por presionar a Francia a enviar más ayuda militar a Chad y que Mitterrand no tiene ninguna intención de derrocar al presidente libio. Y esto, según Mitterrand, es lo que busca Washington. No obstante, el ministro de Defensa francés ordenó un tercer destacamento de tropas a Chad para fortalecer la defensa de la capital, Yamena. Dentro de este teje y maneje, el presidente chadiano Isen Abre anunció ayer que estaba dispuesto a entablar un diálogo con Haddafi, excluyendo a los rebeldes chadianos. Sin embargo, Abre señaló que estas conversaciones podrían iniciarse con Libia si este se retira de Chad. Por último, Egipto anunció que enviará equipo militar a Chad, pero reiteró que no intervendrá físicamente en el conflicto. Gustavo. Y Alfredo, si no se vislumbre una solución inmediata para el conflicto Libia-Chad, no hay mejores esperanzas para la situación en el Medio Oriente. Quizás la única noticia positiva en la región es un informe en el cual se dice que Siria ha accedido a aceptar el acuerdo libanés-israelí sobre la retirada de las tropas extranjeras de Líbano. Esto aún no ha sido confirmado. Por otra parte, hoy en Beirut, líderes musulmanes condenaron la visita del ministro de Defensa israelí Moshe Arens al sector cristiano de Beirut, al tiempo que se informó que el primer ministro musulmán, Wafik Wazan, amenazaba con renunciar. En Jerusalén, mientras tanto, Arens se reunió con el enviado especial norteamericano Robert McFarlane y expresó su preocupación acerca de la falta de coordinación entre el ejército libares con el de Israel y las milicias cristianas en Suez. Los líderes del clandestino sindicato Solidaridad exhortaron a los trabajadores de los astilleros Lenín en Gdansk a disminuir el nivel de trabajo en ese lugar la próxima semana. Esto a pesar del comunicado gubernamental polaco de arrestar por tres meses y sin derecho a juicio a todo el que efectúe algún tipo de manifestación en contra de su gobierno. Gustavo. Y un hombre armado penetra en consulado español en Los Ángeles y toma a cuatro personas como rehenes. Los detalles en breve. El huracán Alicia se sigue intensificando. Teresa Abate reporta desde Galveston. Estas eran las escenas en la ciudad de Houston poco después del mediodía de hoy hora local. A unas 40 millas de la ciudad costera de Galveston donde se pronosticaba que el huracán Alicia azotara con todo furor algunos residentes y comerciantes ya tomaban medidas de precaución. Esta es la carretera interestatal 45 una de las principales carreteras entre Houston y las ciudades costeras y en estos momentos es la única que permanece abierta. Con sus pertenencias más valiosas habitantes de la costa se trasladaban hacia Houston y otras zonas más seguras. Mientras tanto en los comercios se iban agotando las provisiones de emergencia. Según Steve Chapman encargado de esta ferretería aunque se está vendiendo madera, baterías, linternas y otros artículos la situación es calmada. Aunque el curso que tome cualquier huracán es impredecible ya los residentes de esta zona sureña de Texas están acostumbrados a lidiar con semejantes desastres. El 5 de septiembre de 1900 un huracán inundó la ciudad de Galveston ahogándose 6.000 de sus habitantes. Luego fue el huracán Celia en el año 70 y por último Allen hace tres años. Memorias muy reales y muy desagradables que aún vive esta población. Desde Houston, Texas, Teresa Abate, S.I.N. Aumenta la tensión entre la aerolínea Continental y los trabajadores de la Asociación Internacional de Mecánicos que iniciaron una huelga contra la compañía hace cinco días. Continental informó a los mecánicos huelguistas que tendrán que incluir seguridad de empleo dentro de las negociaciones para los empleados que han decidido no continuar con la huelga. Y para los empleados nuevos que están reemplazando a los huelguistas la compañía reiteró que las personas nuevas que han sido contratadas se quedarán de manera permanente en Continental. El sindicato, por su lado, acusó a la aerolínea de estar utilizando tácticas para romper la huelga. El vocero de los mecánicos, Jim Cowley, señaló que, dicho con otras palabras, Continental está diciendo que si no regresan a trabajar serán despedidos. Un vocero de la compañía de aviación anunció que 11 de las 17 ciudades afectadas por la huelga gozan de nuevo del servicio aéreo. El sindicato de mecánicos busca un aumento salarial de 17 dólares 70 centavos por hora. Alfredo. Y, Gustavo, otra disputa similar es la que tienen los tres sindicatos de los empleados telefónicos con la gerencia de la American Telephone and Telegraph. Armando Guzmán en Washington amplía. La huelga de trabajadores de teléfonos podría solucionarse el próximo fin de semana, dicen los negociadores. Las líneas de huelga, mientras tanto, se han reducido notablemente. Los sindicatos y la compañía de teléfonos se sentaron hoy a negociar por segunda vez. Aún hay violencia y vandalismo a través del país en incidentes relacionados al paro. Los sindicatos acusan a la compañía de ahorrarse por cada día que pasan sin trabajar un estimado de 100 millones de dólares en salarios. A partir de hoy, 41 mil empleados federales empezarán a pagar préstamos que el gobierno les dio para estudiar. Se espera así recuperar 65 millones de dólares. Los pagos no fueron cumplidos a su vencimiento por los burócratas. Y ahora las agencias que les emplean a partir del próximo día 31 les empezarán a descontar de sus sueldos hasta que cada deuda sea saldada. El Departamento de Educación en Sobresellados dio a conocer hoy a cada agencia los nombres de cada uno de los deudores. Los Estados Unidos pidieron oficialmente una disculpa al gobierno francés por haber mantenido a Klaus Barbie el criminal nazi de guerra lejos del alcance de su justicia. La única reacción del gobierno francés hasta hoy fue referirse al episodio como algo deplorable. Mientras tanto, hoy aquí también se dio a conocer que Barbie nunca trabajó para la CIA y que no mantuvo relaciones con los Estados Unidos después de su llegada a Bolivia en 1951. El líder del Partido Comunista Soviético Yuri Andropov se entrevistó hoy con el vicepresidente de la Federación de Sindicatos del Trabajo AFL-CIO, William Wynne Pissinger. Andropov dijo que espera un acuerdo en las pláticas de reducción de armas nucleares en Ginebra y que la Unión Soviética tomará contramedidas si los Estados Unidos desplazan misiles de medio alcance en Europa en diciembre como está programado. Y nueve senadores demócratas se entrevistarán hoy con Wally Ruby el equivalente del líder del Senado en la Unión Soviética. La delegación la encabeza el senador Claiborne Pell de Rhode Island. Mañana los senadores se entrevistarán con Yuri Andropov. Y otro que va a Moscú la semana próxima es el secretario de Agricultura, John Block. Él va a firmar un tratado de venta de granos a largo plazo. Durante la administración Reagan este es el primer alto funcionario que visita Moscú en el tratamiento de un asunto bilateral. Y mientras esta amistad trata de estrecharse en Moscú en Washington los soviéticos siguen manteniendo fuera del alcance americano a Andrei Bereshkov. La Casa Blanca confirmó hoy que el gobierno del país tiene derecho para buscar interrogar al joven disidente sobre sus verdaderos deseos por regresar a la Unión Soviética o por permanecer aquí. Mientras tanto el consulado de España en Los Ángeles fue invadido por un hombre armado que retuvo a cuatro personas como rehenes. Con el informe volvemos con Eduardo Quesada en esa ciudad. Acusado de extorsionista y secuestrador las autoridades mantenían bajo custodia al hombre que desde ayer por la tarde mantuvo como rehenes a cuatro personas en el consulado de España en Los Ángeles incluyendo al consul general Joaquín Muñoz del Castillo. El hombre armado, identificado como Carlos Martínez había exigido que su esposa y sus hijos fueran llevados hacia Puerto Rico. La policía dijo que Martínez, quien se comunicó en español aparentemente carece de toda afiliación política. Agentes del FBI y del grupo de rescate SWAT estuvieron ubicados fuera de las oficinas consulares cerca de Beverly Hills hasta que se rindió en la madrugada de hoy. Las autoridades fingieron haber estado de acuerdo con sus exigencias y pusieron a la familia de Martínez en un vuelo que debía partir del aeropuerto internacional de Los Ángeles a las 11.15 de la noche. Pero luego que los cautivos fueron puestos en libertad las autoridades sacaron a la familia del avión. Eso es todo desde Los Ángeles. Ahora regresamos a Miami. Y una funcionaria federal de salud visita pacientes con AIDS en la ciudad de Nueva York. Manténgase en sintonía. Para tratar de disipar los temores sobre el contagio de la enfermedad AIDS o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la secretaria de salud Margaret Heckler y el alcalde de la ciudad de Nueva York se reunieron hoy con pacientes que padecían de esa enfermedad. Carlos Botifol tiene los detalles. Este es el Centro Médico Cabrini en Manhattan. 15 camas de este pequeño hospital están siendo ocupadas por pacientes con enfermedades mortales. Este es Peter Justice. Peter tiene 40 años y ha contraído AIDS. En su habitación, en medio de una invasión de micrófonos, cámaras, luces, Peter y el mismo hospital fueron usados hoy como símbolos. Símbolos de dos figuras públicas que vinieron a su cuarto a estrechar su mano, a tocarlo y hablar con él, todo en un esfuerzo por tratar de comunicarle a la ciudadanía, una ciudadanía preocupada, que, hey, este mal, AIDS, no se contrae por medio de un contacto casual, superficial, para tratar de erradicar el temor entre el público en general y los mismos empleados de los hospitales. Este fue el propósito de la visita del alcalde de Nueva York, Ed Koch, y de Margaret Heckler, secretaria del Departamento de Salud y Recursos Humanos. ¿Usted entra en contacto con los pacientes de AIDS? ¿Usted en algún momento ha sentido temor por estar en contacto con él? En ningún momento. Toma uno sus precauciones, como es debido, pero no he tenido miedo en ningún momento. ¿Qué tipo de precaución? Uno se pone guante, usa gown, una bata. Una bata, otras veces usa máscara. ¿Y qué piensa el paciente de todo eso, cuando ve a usted con una máscara y guantes? Pienso que el paciente no tema nada, no tenga temor, porque sabe que uno se tiene que proteger, en cierto modo también tiene que protegerlo a ellos. La tarea de educar al público sobre AIDS no va a ser nada fácil, nada fácil. Un caso típico de esto fue ahora cuando bajábamos en el ascensor, una señora que lucía muy alegre, vio nuestro equipo fotográfico y nos preguntó de dónde veníamos. Le dijimos que veníamos de la habitación de una persona víctima de AIDS. En ese momento le cambió el rostro radicalmente, puso una cara de preocupación y salió del elevador digamos de una manera un poco apresurada. en Nueva York Carlos Botifold S.I.N. Muy bien y esto es todo por hoy miércoles 17 de agosto de 1983 a nombre de Alfredo Álvarez Calderón y de todo el equipo de noticias de S.I.N. muchas gracias por la atención prestada desde Miami les habló Gustavo Godoy Muy buenas noches A continuación Noticiero S.I.N. secciones pregrabadas Gracias. Destrucción masiva es lo que ha dejado a su paso el huracán Alicia, que según informes meteorológicos ha disminuido su intensidad. Muy buenas noches, les habla Alfredo Álvarez Calderón. Con vientos que en ocasiones alcanzaron hasta 130 millas por hora y fuertes lluvias, Alicia penetró en el estado de Texas, dejando a su paso destrucción y pérdidas de vidas humanas. Miles de personas se encuentran en estos momentos sin energía eléctrica. Unido a todo esto están los tornados que multiplican la fuerza destructora del huracán Alicia. Automóviles destrozados y paredes arrancadas forman esta noche un siniestro escenario en lugares donde el huracán se dejó sentir con más fuerza. Teresa Bate está con Jesús Javier en Texas y desde allí nos ofrece el siguiente informe. Gracias Alfredo. Aquí en San Antonio la situación es calmada, pero apenas a 180 millas se vive el horror de este huracán. Tenemos varios informes, pero primero pasamos a Jesús. Mónica, Teresa, perdón. Nuestro corresponsal Iván Dávila está en estos momentos en Houston y según nos informa vía telefónica, esa ciudad está virtualmente paralizada. Activamente Jesús es prácticamente imposible transportarse de un lugar a otro en Houston y sus alrededores. Alicia causó severos daños de toda índole, aunque por el momento debido a la falta de comunicaciones, no se sabe a ciencia cierta el número de fatalidades. El huracán entró con toda su furia por el puerto de Galveston, donde varias estructuras grandes fueron seguramente dañadas. Alicia posteriormente siguió su rumbo hacia Houston con vientos de hasta 95 millas por hora. El centro de esta ciudad, donde se encuentran grandes edificios con ventanales de vidrio, sufrió severos daños teniendo la policía que acordonar el sector. La autopista 45 y otras principales arterias de esta metrópoles están cerradas debido a inundaciones. Por lo menos una tercera parte de Houston se encuentra sin electricidad. Los sectores más afectados son el suroeste y el sureste de Houston. Miles de personas se encuentran en refugios en espera de que Alicia desaparezca. Sin embargo, lo que aflige a estos miles de dañificados es el volver a sus hogares y darse cuenta de los daños materiales que causó el fenómeno, los cuales podemos asegurar son cuantiosos. Reiteramos entonces, Houston y sus alrededores sufren los embates de Alicia y sus residuos continúan causando inundaciones. Iván, hablaste de problemas con la transportación anteriormente. ¿Lograste llegar hasta Houston, hasta el centro de la ciudad? Desafortunadamente, para poder tener una mejor cobertura e informarles a nuestro público, no pude, Jesús. Los caminos están imposibilitados. Los caminos rurales y las arterias principales están inundadas. Y solamente por medio de teléfono, los que aún funcionan, se puede comunicar la gente. Como ya he dicho, una tercera parte de la ciudad de Houston está sin electricidad y muchos sectores no cuentan con los servicios telefónicos. Juan Davina, escuchamos reportes sobre daños causados en el aeropuerto. ¿Nos puedes comentar sobre eso? Así es, Jesús. Cuando Alicia azotó Galveston, anterior a ello, se registró un tornado que causó severos daños al aeropuerto intercontinental. Como si esto hubiera sido poco, después vino la furia del fenómeno y terminó. Tenemos entendido, según reportes de radio y televisión, de que muchos aviones fueron severamente dañados por la furia del ciclón. A los mil millones de dólares podrían ascender los daños materiales que ha provocado este desastre. En Houston, donde ayer miércoles la población en su mayoría mostraba cautela, pero ninguna preocupación mayor, hoy la escena era distinta. Parecía una ciudad fantasma. Con vientos de 115 millas por hora, Alicia había dejado a más de 750 mil habitantes de esa ciudad y las cercanías de Galveston sin electricidad alguna. Ya en horas de la tarde se había restaurado poder en algunos sectores, pero aún existían dificultades de comunicación. Hasta el momento, dos mujeres han muerto, una mientras dormía y la otra dentro de un automóvil. Mientras tanto, en la ciudad isleña de Galveston, los ciudadanos permanecían sin agua potable. En vista de la destrucción, el gobernador de Texas, Mark White, ha pedido al presidente Reagan que declare a seis condados del área como zonas de desastre. Es más, según pronosticadores, en el Centro Nacional de Huracanes, Alicia es muy posible que se convierta en la tormenta más costosa del país. Los cálculos de pérdidas en los mil millones. Aquí en el Centro Metrológico Nacional de San Antonio, como en otros centros similares de la región, los expertos trabajan sin cesar, estudiando el continuo desarrollo de este horrendo fenómeno. En esta hora ya el huracán ya comienza a morir. Se muere, pero se muere peleando todavía. Efectivamente, Alicia es ahora una tormenta tropical, pero ya ha cobrado tres vidas. Otra persona murió y aún se desconoce el número de heridos. Teresa, ahora los mayores problemas podrían ser las inundaciones y los tornados. Aquí en San Antonio han llegado parte de los 20 mil refugiados que abandonaron sus hogares. Diego Henry Muñoz nos informa. El Centro de Refugio de Kitty Hogg, una escuela localizada en la parte nororiental de la ciudad de San Antonio, ha recibido aproximadamente unas 150 personas, todas ellas provenientes de Puerto La Vaca y ciudades circunvecinas. Precisamente el lugar en donde está azotando actualmente el huracán Alicia. Para la gran mayoría de la gente refugiada aquí, esta aventura ha pasado a convertirse en una segunda pesadilla. Hace tres años, cuando el huracán Allen azotó también las costas de Texas, les obligó a muchos de ellos a evacuar sus hogares en las mismas circunstancias. ¿En qué condiciones tuvieron que salir de Puerto La Vaca? Porque estaba haciendo mucho aire ayer en la tarde y nos dijeron que lo más pronto posible nos tendríamos que salir de ahí porque venía el huracán. Ayer en la tarde nos tuvimos que salir porque nos dijeron que estaba el tiempo malo y era peligroso quedarnos. La Cruz Roja encargada de este refugio ha desarrollado una labor encomiable. Unánimemente los refugiados dijeron haber sido todos bien atendidos. De los 160 que han llegado, 100 eran niños y para todos ellos ha habido comida e inclusive asistencia médica. Los refugiados dijeron que los refugiados dijeron que las personas pudieran ir. El jefe encargado de este refugio dice que las autoridades, a través de los diferentes medios de información, ya les ha confirmado que los caminos están despejados y pueden comenzar a regresar a sus hogares. En San Antonio, Diego Henry Muñoz para S.I.N. En otras partes de la nación, tres muertes han provocado las grandes inundaciones que azotaron los estados de California, Arizona y Nevada, además de graves pérdidas materiales. Cientos de casas, además de casinos y carreteras, fueron inundadas por las tormentas de lluvia. Eran tan fuertes las torrentes de agua que muchos carros en las carreteras fueron arrasados por la corriente. En Nevada, grandes rocas impulsadas por las fuertes lluvias cayeron sobre dos autobuses con pasajeros y atrapó a un tercer camión en un cañón en la carretera entre St. George y Las Vegas. No se reportaron heridos en este incidente. En el condado noroeste de Utah, grandes lodazales causaron que cuatro carros fueran impulsados fuera de la carretera. Cuando regresemos, un informe desde el principal centro de las maniobras, Pino Alto II, en Honduras. Por fin voy a ver a mis primos. Hoy en Centroamérica, Ricardo Brown estuvo en el principal centro de las maniobras Pino Alto II, en Honduras. Desde ese lugar, nuestro corresponsal informa. Esta es la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña, en Comayagua, a unas 35 millas al noroeste de Tegucigalpa. Es aquí donde se ha instalado el comando conjunto estadounidense para las maniobras militares Pino Alto II. Desde aquí se dirigen las maniobras que comenzaron el 5 de agosto. El coronel Arnold Schlossberg, del ejército, es el jefe del comando conjunto estadounidense. Las maniobras Pino Alto II durarán por lo menos seis meses. Participarán unidades del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Infantería de Marina estadounidenses. Pero por ahora, aquí en el comando conjunto, solo hay unos 400 miembros del ejército y de la Fuerza Aérea. Están a cargo de un avanzado equipo de comunicaciones y radares. También hay unidades de transporte y eventualmente habrá un hospital de campaña. El oficial de la Fuerza Aérea estadounidense que estuvo a cargo del transporte de todo este equipo aquí a Comayagua es un puertorriqueño, el coronel Héctor Negroni, natural de Iauco, en Puerto Rico. El propósito básico y fundamental es llevar a cabo maniobras combinadas y conjuntas con las Fuerzas Armadas Hondureñas por invitación del gobierno hondureño. Somos aquí invitados y el gobierno anfitrión es el gobierno de Honduras. Los estadounidenses rechazan vehementemente los alegatos de que las maniobras Pino Alto 2 son preludio a una agresión armada a Nicaragua. Y los hondureños también enfatizan que el propósito de las maniobras no es de preparar una fuerza agresora, sino de mejorar la capacidad defensiva de Honduras. En estas operaciones de Aguastara 2 para operaciones conjuntas combinadas pues serán de mucho beneficio para las Fuerzas Armadas Hondureñas. En el aspecto de entrenamiento, o sea, ganar una especialización más, profesionalizar más nuestros ejércitos. Por ahora las maniobras están en su etapa inicial, una etapa preparativa. Las principales actividades comienzan en septiembre y el momento culminante será en noviembre con la participación de más de 11.000 tropas, 6.000 hondureños y 5.000 estadounidenses. Los estadounidenses insisten en que ellos vinieron aquí no solo para enseñar, sino también para aprender. Y que estas maniobras no son preludio de una presencia militar permanente estadounidense en Honduras. En la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña en Comayagua, Honduras, informó Ricardo Brown, S.I.N. Y en otra noticia, facciones contrarrevolucionarias que luchan en Nicaragua pudieran unirse. Armando Guzmán en la capital norteamericana amplía. Los grupos antisantinistas de Nicaragua están uniéndose y acaba de firmarse un plan que con el nombre Declaración de Centroamérica une a los grupos que en el norte y en el sur buscan derrocar al gobierno de Managua. Arde la Alianza Democrática Revolucionaria de Edén Pastora, que está ahora unida a Misura, el grupo de los indios misquitos, y a la Fuerza Democrática Nicaragüense de Adolfo Calero. Además, a ellos se unen los nicaragüenses trabajadores en el exilio y un grupo llamado Cubanos Independientes y Democráticos en solidaridad con el pueblo nicaragüense. La alianza era algo que se preveía, pero que se antojaba lejana, pues el grupo Arde de Edén Pastora no congeniaba con el grupo de simpatizantes de Somoza que combate a los sandinistas desde Honduras. Pero también es un grupo que dice estar en contra de las propuestas de Contadora. Centroamérica y su problema deben ser resuelto, dicen ellos, por la Organización de Estados Americanos. Wilfredo Montalbán es secretario general de la Asamblea Nicaragüense de Unidad Democrática. Su grupo, que también busca unidad de los opositores al gobierno de Managua, está en contra de los acuerdos de Contadora. Esto es nuevo también, y no gusta de la propuesta americana. A Managua debe detener su acción contra el gobierno sandinista, si el envío de armas a los rebeldes salvadoreños también se detiene. Tanto en esta etapa para derrocar al régimen sandinista se podrían provocar confrontaciones peligrosas que retardarían la liberación de Nicaragua. En Washington, mientras tanto, la explosión de una bomba en los terrenos aledaños al centro de computación de la Marina fue reclamado por un grupo al que no gusta la política norteamericana en Centroamérica. El grupo dice estar en contra de la muestra de fuerza en la región. No hubo heridos ni daños con la explosión de la bomba. Total fue un día de oposición a las decisiones de Contadora y a las decisiones de la política norteamericana en esa área. El Pentágono continúa firme, por otro lado, en su posición de no aumentar el número de asesores militares en El Salvador. Cualquier cambio tendría que ser, dicen ellos, decisión de la Casa Blanca. Sin embargo, personal médico y de seguridad no es considerado de asesoría. Y sobre estos grupos, la última palabra aún no está dicha. Guillermo Descalzi informa que estos fueron temas sobre los que esta mañana habló el secretario de Defensa, Caspar Weinberger. Fue una conferencia de prensa en la que predominaron los temas del conflicto africano en chat y, por supuesto, el tema centroamericano de manera especial. En lo que a El Salvador se refiere, fue una conferencia de prensa optimista desde el punto de vista del Pentágono. Dijo concretamente el secretario de Defensa que se está ganando allí la batalla en contra de la insurrección izquierdista. Y anunció también, Caspar Weinberger, un próximo viaje al área. Voy a Centroamérica en el periodo de septiembre 6 a 8, Panamá, El Salvador y Honduras. A Panamá viaja a invitación de su presidente, Ricardo de la Espriella, y a Honduras y El Salvador a entrevistarse con sus ministros de defensa, así como a visitar a las tropas que participan en las maniobras militares Big Pine 2. Y refiriéndose al tema de las intercepciones radiales a los barcos que se aproximen a la costa nicaragüense, dijo el secretario que ello se efectuará solo si es que las embarcaciones se aproximan demasiado a los grupos navales de los Estados Unidos. Sin embargo, en un comunicado aparte, la Armada estadounidense afirmó que es razonable el asumir que toda embarcación en el área ha de ser aproximada por aviones o barcos estadounidenses con el propósito de efectuar una identificación de las mismas. Y sobre el conflicto en Chad, afirmó el secretario de defensa que si bien los aviones radar tipo AWACS estacionados en el área no han sido puestos en uso, estos están a disposición de los franceses para que, a su solicitud, Estados Unidos los coloque en el aire a vigilar los movimientos de las fuerzas de Libia. El secretario de defensa también aprovechó la ocasión para decir que ha ordenado una suspensión de toda compañía que sobrecargue el precio de los repuestos o accesorios que el Pentágono les compre. Y afirmó que las pruebas del proyectil intermedio Pershing 2 han de continuar como programado. En el Pentágono, Guillermo Descalzi, S.I.N. El líder libio, Muammar Haddafi, condenó hoy la intervención de Estados Unidos en Chad, diciendo que Washington necesita un pretexto para poner un pie en el África y aterrorizar a Libia. Después de una visita de tres días a Túnez, Haddafi insistió en que no existían tropas libias en Chad, pero señaló que si así fuera, tendrían que abandonar el territorio chadiano como todas las fuerzas extranjeras que actualmente se encuentran allí. Por otro lado, el presidente libio acusó a Estados Unidos de arrastrar a Francia en el conflicto. Hasta el momento, Francia ha enviado a 800 tropas y se espera que en los próximos días envíe más. Ya está confirmado que Siria está de acuerdo en examinar punto por punto el acuerdo libanés-israelí para el retiro de todas las tropas extranjeras de Líbano. Pero nuevos conflictos pudieran ensombrecer los planes israelíes de reacantonar sus tropas al sur de Líbano. Un enviado especial del presidente egipcio, Mubarak, arribó hoy a Beirut con un mensaje para el presidente libanés Amin Yemayel en relación con el retiro de las tropas. Mientras tanto, un cohete cayusca de fabricación coreana hizo explosión hoy en las cercanías de una posición de las tropas de Israel en el sur de Líbano, provocando la muerte de un soldado israelí e hiriendo a otros tres. Con estas, suman 516 las pérdidas de las vidas israelíes muertos en combate durante la invasión y ocupación de Líbano por Israel hace ya 14 meses. Por último, informes oficiales desde Beirut dijeron que el primer ministro, Shefik Wazan, desistió hoy de su plan de renunciar a su cargo, pese a su indignación por el recibimiento por parte de líderes libaneses al ministro de defensa israelí. Continúan los esfuerzos para poner fin a la huelga de los telefónicos que hoy cumple su décimo segundo día. Los detalles, en breve. ...entre los tres sindicatos que representan a los empleados de teléfonos y a la compañía American Telephone & Telegraph parecen hoy más optimistas. Desde Washington, Armando Guzmán informa. Hoy es el tercer día de reuniones entre los empleados de American Telephone & Telegraph y los empleados en huelga. Nada aún. Después de 12 días, las negociaciones se han llevado a cabo en los diferentes lugares entre dos diferentes grupos. Un negociador federal ha estado presente en las pláticas, pero no ha intervenido hasta ahora en ellas. Mientras unos piden más por su trabajo, otros aún no encuentran qué hacer para vivir. El Departamento de Trabajo dio a conocer hoy que 383 mil personas aumentaron en su solicitud por seguro de desempleo. Este fue un aumento de 12 mil desempleados en relación a la semana anterior. El número de desempleados recibiendo beneficios aumentó a más de 3 millones 100 mil. De los 50 estados, West Virginia tuvo el más alto porcentaje de personas sin empleo, 6.9%. Pero no todo son malas noticias. El ingreso personal en el país aumentó y por primera vez rebasó el nivel de los 10 mil dólares por año. Después de los cortes en impuesto personal reciente, el ingreso disponible en general es mayor en 1.7%. El incremento fue seis décimas de 1% en general superior. Esto significa más movimiento económico, pues deje en la bolsa más dinero para gastar. Y en Moscú se reunieron nueve senadores norteamericanos con el líder soviético Yuri Andropov. Andropov dijo a los senadores que su país no sería el primero en poner antisatélites en el espacio. En 1967, la Unión Soviética y Estados Unidos ratificaron un tratado que proscribía el uso de armas nucleares en el espacio, pero esto sin excluir equipo láser que puede destruir a un satélite en el cosmos. Andropov reiteró que no se destruiría satélites de otros países en la estatósfera. Por otro lado, el dirigente soviético le dijo a los senadores norteamericanos en esta la primera reunión entre ambos países luego de la muerte de Leonid Brezhnev en noviembre pasado que se obtendrá éxito en Ginebra si Estados Unidos muestra el interés por llegar a un acuerdo honesto sobre bases igualitarias en lo que se refiere a la carrera armamentista. Y veteranos de guerra norteamericanos enviarán alimentos y medicinas a contrarrevolucionarios nicaragüenses. Manténgase en sintonía. Cuando yo ya no puedo hacer nada más por su auto. ¿Sabe quién puede? Carlitos. Perla Televisión. La Casa Blanca podría aprobar la resolución de los veteranos de guerra que estipula el envío de alimentos y medicina a los contrarrevolucionarios nicaragüenses que intentan derrocar al gobierno sandinista. El vocero Larry Speaks dijo que no cree que hayan objeciones ya que no se está pensando en enviar armas o municiones. En otra información, en un intento que círculos políticos califican de débil para restaurar la economía chilena el general Augusto Pinochet comenzó hoy una gira a las áreas rurales de su país. Esto después de que su gobierno anunció medidas para crear 160.000 empleos nuevos. El general Pinochet dijo que habían declarado la guerra al desempleo y visitará varias regiones de Chile para impulsar su nuevo plan económico. El alto costo para obtener atención médica es el tema que nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York, Carlos Botifol, nos trata a continuación. Operaciones delicadas. Frecuentemente uno se asusta cuando ve esto y cuando uno piensa que quizás algún día necesitará de alguna intervención quirúrgica. Otra cosa que causa definitivamente susto es ver el precio de las operaciones y de los hospitales. Eso asusta a todos los que tienen que pagar, es decir, los pacientes, el gobierno y la empresa privada. El problema de cómo el costo de la medicina está subiendo desmesuradamente no es un problema nuevo. Pero hoy, más y más, se habla de reformar el sistema. La administración del presidente Reagan tiene una nueva estrategia para cambiar la forma en que se le paga a los hospitales por sus servicios comenzando el 1 de octubre solo con los pacientes de Medicare. El gobierno va a clasificar diferentes tipos de enfermedades o necesidades de hospitalización, específicamente 467 tipos de enfermedades y va a fijar precios de lo que el gobierno estima que debe de ser un precio justo para el tratamiento que se requiere. Según, desde luego, el tipo de hospital y región geográfica. El precio va a ser fijo, es decir, no puede cambiar independientemente del tiempo que el paciente de Medicare esté hospitalizado. Bien, lo que esto quiere decir, entre otras cosas, es que para sobrevivir los hospitales tendrán que ser mucho más eficientes. Habrá mayor presión sobre los doctores para que no hagan pruebas o tratamientos innecesarios porque el gobierno no va a pagar más allá del precio estipulado. Ya los estados de Maryland y Nueva Jersey han estado empleando este sistema y han tenido éxito. Todo esto lo que significa es que en los próximos años, según dicen algunos, serán años de revolución en todo lo que se refiere al costo de medicina y las formas de pago. En Nueva York, Carlos Botifol, S.I.N. Noticias breves pero importantes fueron en el día de hoy las siguientes. Cuatro congresistas norteamericanos dijeron hoy, después de entrevistarse con el jefe del régimen polaco, general Wuzek Jaruzelski, que su gobierno debe ganarse el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Polonia, mostrando al mundo que ya no existen abusos contra los derechos humanos en ese país. Veintiún personas han muerto hasta el momento como consecuencia del terremoto ocurrido en el día de ayer en las Filipinas. Equipos de rescate continuaban hoy su búsqueda por sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados. Y Andre Robertson, torpedero de los Yankees de Nueva York, resultó seriamente herido en las primeras horas de la mañana cuando él y su acompañante sufrieron un accidente automovilístico en la ciudad de Nueva York. Ambos se encuentran en condición crítica, pero estable. Y esto ha sido todo por hoy, jueves 18 de agosto de 1983. Desde Miami les habló Alfredo Álvarez Calderón. Muy buenas noches. En S.I.N. habrá furia. A continuación, noticiero S.I.N. Secciones pregrabadas. Se refuerza cada vez más la economía de este país. Asciende la cifra del Producto Nacional Bruto según el informe del Departamento de Comercio. Muy buenas noches. Les habla Alfredo Álvarez Calderón. La economía de los Estados Unidos tiene mucho que agradecerle al público consumidor, ya que este es el causante de gran parte de la recuperación de la situación económica actualmente. El Producto Nacional Bruto ascendió hoy al 9.2% anual para el periodo comprendido entre abril y junio. Esta cifra se refiere al aumento que ha ocurrido en el conjunto de la producción global de los Estados Unidos que incluye las compras realizadas en el mercado exterior en lo que va del año. El factor que contribuyó mayormente al proceso económico durante el segundo trimestre fue el aumento en la demanda por parte del público consumidor en combinación con la venta de inventarios sin tener que abastecer. Por otro lado, las ganancias de las corporaciones después de impuestos incrementaron 14.7%, siendo esta la mayor ganancia desde el tercer trimestre de 1975. Los economistas consideran que un crecimiento promedio en el Producto Nacional Bruto es del 4% anual, mantenido por varios meses para disminuir el nivel del desempleo. Pero esta demostración de reenfuerzo económico ha hecho que la cifra del desempleo se reduzca al 9.5%. Esto quiere decir que medio millón de personas más han logrado conseguir trabajo haciendo que el empleo manía de este país llegue al 101.3 millones de personas. El señor Robert Ortner, economista del Departamento de Comercio dijo hoy que anticipaba un mayor aumento en el Producto Nacional Bruto para el tercer trimestre del año pero que para los últimos tres meses, de octubre a diciembre el crecimiento sería más lento. Y en otra nota poco optimista los pedidos de automóviles y otra maquinaria pesada bajaron durante el mes de julio en un 3.6%, cifra significativa ya que esta da una idea de lo que puede pasar con la economía en el futuro. ¿Teresa? Alfredo, de todas formas no se puede negar que en los últimos meses gran parte de las noticias sobre la economía han sido buenas. Pero, ¿qué significan estas para el ciudadano común, para el consumidor? Nuestro corresponsal en Nueva York, Carlos Botifol salió a la calle en busca de una respuesta. Las calles de Manhattan hoy, como siempre, están repletas. Gente caminando, curioseando. Siendo un día caluroso, una visita al puesto de granizado puede resultar refrescante. Refrescante como las buenas noticias económicas del día. Algunos ya están sintiendo el fruto de la recuperación económica, otros no. Lo que sí notamos hoy en nuestro recorrido fue buen humor, no sé si por el progreso de la economía o si porque hoy es viernes social. La economía, ¿qué tal es la economía? Es muy bien. Mi salario es más mejor de un año enlapsado y la cualidad de mi vida es más buena. Sí. No, mi economía está mala. ¿Por qué? Porque sí. Yo se me hizo mi esposa. Pero eso tiene la economía. ¿Su economía personal ha mejorado? No sé. Bien, yo no sé a qué tipo de conclusiones podemos llegar con esas opiniones, pero esa es la opinión del público en la calle, de los consumidores. Usted como economista, ¿qué impacto tienen estas buenas noticias económicas recientes en la vida de los consumidores en sí? Bueno, como vimos ahí mismo, va a haber un impacto psicológico. Si la gente se siente más firme, más seguro en la posición económica personal, entonces ellos van a estar dispuestos a gastar más dinero, a invertir más dinero. Y eso va a ayudar a la recuperación económica. En Wall Street, sin embargo, las buenas noticias económicas del día no se ven reflejadas. El Dow Jones ha continuado descendiendo. En solo cuestión de 24 horas, ayer cayó más de 14 puntos. Aquí la preocupación sigue siendo el aumento registrado en las tasas de interés. Bien, esta es la situación en Wall Street. Yo soy Carlos Botifol. Para más información en el renglón económico, nos vamos a Washington. Carlos, los profesionales burócratas podrían muy bien no tener un incremento en sus salarios en octubre si los consejeros del presidente logran disuadirlo para que este aumento se posponga hasta el 1 de abril de 1984. Cada octubre, el presidente se le requiere recomendar un ajuste en el salario de los empleados federales. El reglamento de pago federal establece que los salarios de burócratas deben estar a la par de los salarios de la industria. El aumento consideraría un 21,5%. Los asistentes del presidente sugieren que el pago sea diferido, pues aún cuando el aumento no se dé, los beneficios adicionales de los burócratas les iguala a lo que reciben por su trabajo los empleados en la industria. Y este es el segundo viernes con casi 700 mil trabajadores telefónicos en huelga. Hoy no hubo negociaciones, sin embargo, aún hay reuniones informales. Los negociadores se niegan a aceptar que haya habido avances. Y mientras tanto, dicen que ha habido movimiento. Por cierto, el único desacuerdo reciente surgió en Texas, en el área dañada por el huracán Alicia. Southern Bell fue acusada por el sindicato de tratar de reemplazar a empleados que no regresaran a trabajar. El sindicato había ofrecido enviar voluntarios a restablecer el servicio telefónico en esa área. Solamente se ha restablecido hasta ahora en lugares de servicio público. Miles de hogares continúan sin servicio telefónico hasta hoy. En Washington, las negociaciones, mientras tanto, continuarán la semana próxima. Otro capítulo se escribe en la serie de secuestros aéreos a Cuba. Los detalles en breve. En las Filipinas, equipos de rescate continúan buscando entre los escombros a 100 personas que fueron atrapadas al caerles encima un edificio al ocurrir un temblor hace dos días. Este es uno de los peores siniestros que haya azotado la ciudad filipina de Loag, donde hasta el momento se han registrado 21 personas muertas. El temblor, que alcanzó un 6.2 en la escala de Richter, dañó catedrales y otra serie de construcciones antiguas españolas, así como carreteras y puentes. Alfredo. Medidas que van desde ordenar hervir el agua de tomar hasta pedirle al presidente que declare a seis condados en Texas como áreas de desastres son, entre otras, las consecuencias que ha dejado el huracán Alicia. Desde nuestros estudios en San Antonio, Jesús Javier Amplía. Gracias, Alfredo. La situación es relativamente calmada en Houston el día de hoy, pero en medio de las lluvias y las amenazas de víboras, los residentes se preparan para iniciar un masivo proyecto de limpieza y reconstrucción. Iván Dávila reporta. El huracán Alicia ya se ha ido, pero ha dejado una estela de destrucción incalculable. Ahora la mayor tarea será la reconstrucción. Miles de personas cuyas casas fueron dañadas por el ciclón han regresado a sus hogares y se enfrentan a una ardua tarea, pues los daños se estiman en exceso de mil millones de dólares. Se estima que será entre dos y cuatro días para que se restablezca el servicio eléctrico. Las lluvias que trajo el huracán causaron inundaciones en todas partes de la ciudad, haciendo virtualmente imposible el transporte por tierra y aire. Fue tan severo el impacto que los vidrios de las ventanas de grandes edificios volaron por los cielos. Dondequiera que uno fuera a Houston, encontraba destrucción, carros volcados e inundados. Antes y durante el fenómeno, se notaba la desolación en las calles de la ciudad y sus alrededores. Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, las pérdidas de vidas fue mínima y esto se puede atribuir a la manera en que las autoridades alertaron a la población y llevaron a cabo evacuaciones. En estos momentos hay miles de personas sin los servicios de agua potable, eléctrico y telefónico. Como medida de precaución, se le ha pedido a la ciudadanía que si cuenta con servicios de agua potable que no ingieran el líquido por temor a que éste esté contaminado. Y como si esto fuera poco, también se ha advertido a la población de la posible existencia de víboras venenosas. La situación es tan grave en Houston y sus alrededores de que el presidente Reagan ha declarado el sureste de Texas como zona de desastre y pondrá en vigor inmediatamente un plan de ayuda. Para resumir nuestro informe, no hay lugar en Houston que no haya sido dañado por Alicia. Si tuviera dinero con que viniera aquí, mira lo malo que fuera aquí, porque los huracanes no mandan. Desde Houston, Texas, Iván Dávila, S.I.N. El tiempo ha provocado destrucción y muerte en zonas del oeste de la nación. Eduardo Quezada tiene el informe desde Los Ángeles. Tres estados del suroeste del país han estado siendo azotados por una tormenta tropical proveniente de México que ha dejado destrucción y cierre de carreteras. En el sur de California, cuatro muertes han sido atribuidas a la tormenta. La última persona murió esta mañana cuando su vehículo quedó atrapado en las aguas que cubrían la carretera 10 cerca de Manning, California. Varias calles de la ciudad de Las Vegas, Nevada resultaron también inundadas por la fuerte tormenta que tocó la parte sur del estado. Uno de los sectores más afectados resultó ser el condado de San Bernardino al oeste de Los Ángeles en donde las lluvias torrenciales que hoy empezaron a disiparse crearon problemas de tránsito y derrumbes de techos en varios centros comerciales. Las tormentas provienen del mismo sistema tropical que se origina en el Golfo de México y que ha estado plagando a los estados del suroeste del país con clima húmedo y caluroso. En el aspecto político, los demócratas de California continúan luchando por derrotar la iniciativa republicana para efectuar elecciones especiales sobre la redistribución de distritos electorales. Los demócratas que actualmente dominan en la legislatura estatal dicen que estas elecciones crearían distritos que darían un poder mayoritario a los republicanos. Históricamente, las elecciones especiales en California atraen a muy pocos votantes, pero de esos pocos, por lo general, en su mayoría son republicanos. El 31 de agosto se efectuará una audiencia ordenada por la Corte Suprema del Estado cuando deberá determinarse si estas elecciones se llevan a cabo o no el próximo 13 de diciembre. Y eso es todo desde Los Ángeles. Ahora regresamos a Miami. Otro avión fue secuestrado a Cuba anoche. Un Jet Point 727 con 72 pasajeros a bordo fue desviado cuando se dirigía de Miami a Tampa. El aeropirata, un hombre jamaiquino de mediana edad, empezó a gritar que quería ir a Cuba después de que el vuelo tenía 20 minutos en el aire. Cuando uno de los pasajeros intentó disuadir al jamaiquino de desviar al avión, el hombre que había dicho que estaba listo para morir se roció el cuerpo con gasolina y encendió una vela que no apagó hasta llegar al aeropuerto José Martí en La Habana. El aeropirata fue detenido por las autoridades cubanas a la vez que indicaba la necesidad de un traductor. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del jamaiquino. El Boeing 727 que había salido de Miami a las 9 y 37 de la noche tuvo que esperar en Cuba tres horas antes de poder continuar su rumbo. El vuelo partió a las 1 y 39 de la madrugada aterrizando en Tampa a las 2 y 34 para luego dirigirse a Cencenari. Este es el décimo vuelo que he secuestrado exitosamente a Cuba desde mayo pasado. Teresa. Nuevo brote de violencia en el Líbano. El informe en breve. El gobierno de Honduras responsabilizó a los regímenes de Cuba y Nicaragua por el foco guerrillero que ha surgido en el interior de la República. Ricardo Brown tiene más información desde Tegucigalpa. El gobierno de Honduras insiste en que los guerrilleros que han comenzado a operar en el departamento de Olancho en el oriente del país son apoyados por los gobiernos de La Habana y Managua. Tres hombres que dijeron ser desertores de la guerrilla alegaron en una conferencia de prensa aquí en Tegucigalpa que recibieron su entrenamiento en un campamento secreto cerca del pueblo de San Cristóbal en la provincia de Pinar del Río en Cuba. Mire, mi misión era de que tenía que venir si era posible al mismo lugar porque ya conocía a mi gente. Yo iba a reclutar y al mismo tiempo íbamos a a entrenar. Los tres exguerrilleros alegan que de Cuba fueron a Nicaragua donde recibieron más entrenamiento y que entonces cruzaron la frontera y penetraron a Honduras. El supuesto líder de los guerrilleros es José María Reyes Mata un médico hondureño de 44 años de edad natural de la ciudad de San Pedro Sula que se graduó de la Universidad de La Habana y que en 1969 peleó junto a Ernesto Che Guevara en Bolivia. Reyes Mata también usa el seudónimo de Pablo Mendoza en 1980 supuestamente dirigió el secuestro de un ejecutivo de la empresa Texaco en San Pedro Sula. Los tres exguerrilleros sostienen que los insurgentes izquierdistas en las montañas de Olancho están fuertemente armados. Los tres exguerrilleros dijeron que desertaron porque se les engañó. Según ellos se les había dicho que iban a participar en clases de alfabetización y prácticamente fueron secuestrados a Cuba. Los llevan engañados porque le hacen creer de que los cursos que le van a dar a uno es para alfabetización y que ya metido uno allá ya le cambian la cosa ya es diferente. Un portavoz de las Fuerzas Armadas Hondureñas nos dijo que los tres exguerrilleros están suministrando valiosa información de inteligencia que ayudará en la lucha contra los guerrilleros. Que los tres exguerrilleros permanecerán bajo lo que el portavoz calificó como custodia protectiva por tiempo indefinido y que se pueden anticipar más deserciones de los grupos guerrilleros. En Tegucigalpa informó Ricardo Brown S.I.N. Al comienzo del programa estuvimos hablando sobre la economía doméstica pero ahora pasamos a Washington desde donde Armando Guzmán nos ofrece informes sobre distintos acontecimientos que están afectando la economía de algunos países vecinos del sur. Los Estados Unidos respaldaron dos préstamos uno por 1.500 millones de dólares para Brasil y otro por 500 millones de dólares más para México. La medida busca ayudar a aliviar la crisis de deuda externa que tienen estos países. El préstamo será a través del Banco de Importaciones y Exportaciones. El financiamiento será para compra de productos de los Estados Unidos equipo de manufactura principalmente y partes industriales. Guillermo Descalzi se ocupa ahora de un informe sobre las economías latinoamericanas. Un panorama verdaderamente desolador para la América Latina pinta el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo que constantemente examina la situación económica y social del continente. Hernán Aldave es el gerente del Departamento de Desarrollo Económico y Social. Junto con Jorge Ruiz Lara subgerente del Departamento elaboraron un exhaustivo estudio que hoy se publica titulado Progreso Económico y Social en América Latina. Pero el título apunta a una dirección equivocada ya que en esta ocasión más que progreso hubo lo que podría llamarse un regreso. 1982 por primera vez en la historia de la posguerra América Latina presentó una caída como conjunto de su producto nacional. y no se trata de un mero traspiés la caída fue fortísima. Jorge Ruiz Lara nos indica que esta afectó de manera especial a siete países. Bueno, se presentó una caída especialmente fuerte superior al 10% en el producto en 1982 en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guyana y Uruguay. El reporte también indica una caída superior al 5% en Brasil, Guatemala, Honduras y Barbados. Las causas son varias pero sobresalen dos. Los productos de exportación por excelencia de la América Latina, es decir, sus recursos naturales y materias primas, su agricultura y su minería, sufrieron una caída promedio de 25% en sus precios. Esta caída del 25% en los precios de las exportaciones latinoamericanas es consecuencia directa de la recesión mundial y se ve complicada al añadírsele el segundo factor de la crisis, el alza en las tasas de interés mundiales que elevó el precio del servicio de la deuda externa latinoamericana. Claro que la situación mundial ya está mejorando, pero Hernán Aldave no espera un efecto inmediato en la situación latinoamericana. La recuperación que está teniendo los Estados Unidos en 1983 y la que van a iniciar seguramente las economías europeas en 1984 recién producirían un efecto considerable en Latinoamérica a partir de 1985. Así es que los cinturones deberán permanecer apretados en la América Latina de manera especial cuando se examina un efecto material y concreto de esta regresión económica, el ingreso per cápita promedio de los latinoamericanos disminuyó durante el 82 en un 4%. En Washington, Guillermo Descalzi, S.I.N. Según una entrevista transmitida por Radio Reloj de San José, Costa Rica, Edén Pastora, el comandante cero, nega que arde la alianza democrática revolucionaria haya firmado un comunicado conjunto con el Frente Democrático Nicaragüense, niega que lo haya hecho también con cualquier otro grupo. Para que esta alianza se produzca, dice Pastora, es necesario primero que no participen en ella, gentes relacionadas en el pasado a las guardias somocistas. El Frente Democrático Nicaragüense está formado por simpatizantes de Somoza. Luego de varios días de relativa calma, la violencia estalló de nuevo en Líbano. Un auto cargado de explosivos estalló hoy frente a un hospital en el puerto libanés de Trípoli, causando cuantiosos daños materiales y un número indeterminado de víctimas. Radio Beirut dijo que la explosión también causó extensos daños al hospital. Mientras tanto, en Israel, el enviado especial norteamericano Robert McFarlane se reunió hoy con Menachem Begin y las principales figuras del gabinete israelí y una vez más se trató el tema de la retirada de tropas extranjeras del Líbano y el reacantonamiento de tropas israelíes al sur de este país. Aumenta la escalada militar francesa en Chad. Por primera vez desde que se agudizó el conflicto, el gobierno francés enviará aviones de guerra para disuadir a los rebeldes chadianos apoyados por Libia de realizar nuevos ataques contra ese país africano. Voceros militares en París indicaron que los jets de tipo Jaguar y Mirage llegarán a Yamena entre hoy y mañana. Asimismo, el gobierno de François Mitterrand ordenó mil tropas más a Chad, aumentando el número a dos mil que serán encabezados por un general francés. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del general. Desde que Francia empezó a movilizar sus tropas a la frontera de Chad no han habido nuevos ataques de parte de Libia. Estrella de tenis checoslovaco no desea regresar a su país. Los detalles a continuación. Un contrarrevolucionario nicaragüense capturado hace dos meses por los sandinistas declaró haber recibido el apoyo de la CIA para intentar asesinar a Miguel Descoto y Ernesto Cardenal, ambos altos funcionarios de Managua. En una conferencia de prensa el prisionero José Ignacio Ramírez, miembro de las Fuerzas Democráticas nicaragüenses, dijo que había viajado secretamente a Managua para dinamitar una refinería y para asesinar al canciller de Relaciones Exteriores y al ministro de Cultura nicaragüense. El rebelde junto con otro cómplice aseguraron que la CIA tenía especial interés en ver a Descoto muerto, ya que supuestamente ha causado problemas a la administración del presidente Reagan. Y continuando con la información sobre Centroamérica, en El Salvador insurgentes del Frente Farabundo Martí capturaron la ciudad de Cacaopera a 110 millas al este de la capital. No se conoce el número de bajas hasta el momento. Mientras tanto, voceros militares salvadoreños informaron que el ejército había empujado a los rebeldes que libraban combates al norte de San Salvador hasta la frontera con Honduras. Alfredo. Breves pero importantes fueron hoy las siguientes noticias. El Departamento de Estado afirmó hoy que estudiará con detenimiento la propuesta soviética de eliminar armamento antisatélites en el espacio. Mientras tanto, en Moscú, la agencia de prensa Novosti dijo que Estados Unidos no estaba muy interesado en el control de las armas nucleares. Regresó a la Unión Soviética el joven de 16 años que supuestamente había escrito una carta al presidente Reagan y al New York Times diciendo que odiaba a su país y que quería permanecer en los Estados Unidos. Andrei Bereskov negó haber sido el autor de dichas cartas. No obstante, observadores occidentales dicen que Andrei pudiera recibir castigo al llegar a su país por el incidente que ha causado. Y otro que hizo noticia fue la estrella del tenis Iván Landau. Según informes, el deportista checoslovaco manifestó que no deseaba regresar a su país aunque en Praga el gobierno de esa nación negó que Landau hubiera desertado agregando que éste había recibido permiso para vivir en los Estados Unidos. ¿Interesa? Y Alfredo, las drogas de fertilidad parecen estar de moda. Esa semana en Bruselas una enfermera de 24 años edad que estaba tomando este medicamento dio a luz a séxtuples cinco varones y una hembra. Según los médicos Bruno, Tam, Yele, Arne, Lode y Verle a pesar de su tamaño están en buenas condiciones. Los niños pesan entre casi tres libras y media a dos libras con nueve onzas. Y anoche en Nueva Jersey otra mujer también a base de drogas de fertilidad dio a luz a Quintillizos. Jennifer Joyce que solo esperaba cuatro tuvo tres niños y dos niñas. según los médicos los bebés están en condiciones críticas pero estable. Y hasta aquí esta emisión de hoy viernes 19 de agosto de 1983 a nombre de Alfredo Álvarez Calderón y del equipo de noticias de SIN muchas gracias por la atención prestada y que tengan un feliz fin de semana. Desde Miami les habló Teresa Abate. Muy buenas noches. Noticiero SIN secciones pregrabadas. Noticiero SIN oposición en las Filipinas Benigno Aquino es asesinado en Manila justo a su llegada al repuerto de esa ciudad. Muy buenas noches. Les habla Teresa Abate. El asesino de Aquino fue muerto inmediatamente por soldados según dijeron los testigos. El político opositor regresaba a su país luego de tres años de exilio en los Estados Unidos. Ahora con un informe completo sobre este y otros sucesos de importancia pasamos a nuestro corresponsal en la capital norteamericana Armando Guzmán. La reacción en Washington al asesinato de Benigno Aquino ha sido de molestia. Aquino vivía en los Estados Unidos en Massachusetts. Tenía tres años de estar en autoexilio después de haber sido perseguido por el régimen de Ferdinando Marcos. Su retorno a Filipinas era para tratar de iniciar un retorno a la actividad democrática de ese país. El Departamento de Estado llamó al asesinato acto despreciable y de cobardía que el gobierno de los Estados Unidos condena en los más severos términos. Se negó en el Departamento de Estado que Aquino hubiera sido asesinado por balas de las armas del personal de seguridad filipino. Benigno Aquino y Ferdinando Marcos tenían profundas diferencias. Aquino fue encarcelado después de ser senador. En 1971 se veía como contendiente a la presidencia. En 1972 Marcos la encarceló acusándola de comunista y declarando ley marcial impidiendo elecciones. Hoy el presidente filipino deploró la muerte de Aquino y dijo haber ordenado una investigación para buscar bajo las piedras a quienes ordenaron su muerte. Marcos agregó que Aquino sabía que al regresar a Filipinas podría ser asesinado. El mismo Marcos se lo había informado en varias ocasiones. El presidente acusó del crimen a guerrillas comunistas. Las relaciones del gobierno de Marcos y los Estados Unidos han sido extensas pero hoy un funcionario de la administración advirtió que estas pueden ser dañadas seriamente si el gobierno de Marcos está implicado en la muerte de Aquino. A pesar de ello el presidente aún planea visitar Filipinas en noviembre. El cuerpo de senador de 50 años era velado hoy en Manila. La esposa y los cinco hijos del líder de la oposición viajarán mañana a Filipinas para ese pelio. El regreso de Aquino era con el propósito de encabezar actividades políticas de oposición. No tenía intenciones de ser candidato a ningún puesto de elección popular. Se le había advertido también que podría ser encarcelado por su propia seguridad. Su regreso sin embargo era visto como una bomba de tiempo para el régimen actual. Y aquí en Washington la semana será considerada de Centroamérica. La comisión de Henry Kissinger, tres expresidentes y el enviado especial Richard Stone que podría en los próximos días lograr algo que como explica Guillermo Descalzi en su informe ha sido el objetivo de la administración para obtener la pacificación en esa región del continente. Noticiero Nacional SIN se ha enterado de que en los próximos días habrá una nueva reunión entre el embajador Richard Stone y cuatro representantes del FDR-FMLN. Nuestras fuentes indican de que esta será la primera discusión sustancial entre representantes de los rebeldes izquierdistas y el gobierno de los Estados Unidos. La reunión anterior en Colombia entre el embajador Richard Stone y Rubén Zamora fue únicamente para tratar aspectos de procedimiento. Pero el Departamento de Estado no comenta siguiendo una regla ya establecida sobre la anunciada reunión. Negociando por la oposición estarán dos representantes del FDR Guillermo Ungo su presidente y Rubén Zamora. Por el FMLN el brazo armado de la oposición estarán Mario Aguinaga y José Mario López. La reunión de esta semana nos indican será para tratar a fondo el tema de la guerra en El Salvador. Pero esto mismo el hecho de que se esté negociando empieza a crearle oposición a la administración Reagan en el ala derecha del partido republicano. Se opone esta a lo que llama una política de hacerle el juego a la izquierda y prepara una campaña publicitaria a iniciarse el 5 de septiembre en la que enfatizará 1. Oposición a negociar con las fuerzas de la izquierda. 2. Apoyo abierto a las fuerzas antisandinistas y 3. La voluntad de emplear tropas de combate estadounidense si es que esto fuese necesario. Y también empiezan las murmuraciones en el ala derecha del partido republicano en contra de la comisión Kissinger en la cual específicamente se objeta la presencia del profesor Carlos Díaz Alejandro proponente de normalizar las relaciones con la Cuba comunista. Pero la comisión sigue su trabajo. Se reunirá esta semana con el expresidente Gerald Ford el miércoles y el mismo día también con el ex secretario de Estado Alexander Haig y con Cyrus Vance primer secretario de Estado en la administración Carter. Y el propio Jimmy Carter dará su testimonio a la comisión el jueves junto con ese día Dean Rusk secretario de Estado en la administración Johnson y William Rogers primer secretario de Estado en la administración Nixon. El mismo Nixon se presentará en el mes de septiembre cuando también lo hará Edmund Maskey último secretario de Estado de Jimmy Carter. En resumidas cuentas pues las dos comisiones presidenciales sobre la América Central tienen una abundante agenda de trabajo controversial esta por los vínculos que establece con la izquierda pero su trabajo de todas maneras sigue adelante por mandato presidencial en el Departamento de Estado Guillermo Descarci S.I.N. Hoy fue asegurado también que la comisión de paz de El Salvador se reunirá en fecha próxima quizás en Costa Rica con representantes de las facciones rebeldes con el FDR y con el Frente Farabundo Martí son los mismos representantes que se reunirán con Richard Stone en esta ocasión sin embargo es con la comisión de paz organismo formado por el gobierno salvadoreño el señor Stone no estará presente en las pláticas a petición de ambas partes a pesar de ser el país que decía no comprometerse en el conflicto chadiano Francia ha aumentado su ayuda militar a casi 3.000 tropas además de equipo en Chad esto además de haber enviado 6 jets del tipo Jaguar 10 aviones franceses de la fuerza aérea y 4 aviones bombarderos Mirage el domingo pasado observadores señalan que esta es la primera muestra sin precedente del poderío francés en África desde el fin de la guerra argelina hace 20 años por otro lado fuentes militares informaron que Libia está reforzando su presencia armada en el norte de Chad columnas armadas libias se dirigen hacia el sur y podría haber entre 4.000 a 5.000 tropas libias ubicadas en estos momentos en ese país africano Teresa y Alfredo más de 8 personas muertas y decenas de heridos fue el resultado del más reciente choque entre las fuerzas sirias y los milicianos drusos contra el ejército libanés en las acciones de hoy el aeropuerto internacional de Beirut fue nuevamente bombardeado al igual que algunos sectores cristianos de esa ciudad los ataques ocurrieron luego de intensos esfuerzos realizados por el presidente Amin Gemayel para obtener una reconciliación nacional con el grupo de oposición frente de salvación nacional los vuelos en el aeropuerto continuaron a pesar de los ataques y los bombardeos en zonas densamente pobladas de la ciudad ocurrieron en medio de informes de renovados combates entre milicianos rusos y cristianos en las montañas de Shuv cerca de Beirut el general Franco Angioni comandante del contingente de 1500 soldados italianos de la fuerza de paz recibió heridas leves durante los bombardeos Alfredo el gobierno polaco anunció que los trabajadores podrían recibir un recorte en sus salarios si hacen caso al llamado del proscrito sindicato de solidaridad de iniciar una disminución en el nivel del trabajo el día de mañana Lech Bagüenza junto con Solidaridad hicieron un llamado a los obreros polacos para que mañana martes empiecen a trabajar con más lentitud para culminar el día 31 de agosto con un boicoteo al transporte público y a la prensa el gobierno de Jaruzelski dijo que la disminución en el nivel del trabajo significaría romper las esperanzas de una mejoría en las condiciones sociales del pueblo de Polonia Lech Bagüenza por su parte señaló que su organización estaba tomando esa medida para presionar al régimen polaco a dialogar y cumplir su promesa de hace 3 años de permitir que existan sindicatos independientes que no estén ligados a partido comunista o al gobierno más de mil personas que esperaban escuchar un discurso del líder sindical se marcharon a sus casas luego de que Bagüenza los exhortó a no realizar manifestaciones hasta la semana que viene Teresa A punto de concluir la huelga de los empleados telefónicos los detalles en breve Al cumplir su décimo sexto día de huelga los empleados de los 3 sindicatos telefónicos se aprestan a ratificar su acuerdo con la American Telephone and Telegram Desde Washington Armando Guzmán Amplía La huelga de teléfonos está por terminar el próximo jueves se espera que regresen a trabajar más de 675 mil trabajadores huelguistas que consiguieron finalmente de la compañía de teléfonos American Telephone and Telegraph más de 3 mil millones de dólares de aumentos salariales El aumento general en el acuerdo firmado da en promedio 16.4% de incremento sobre los salarios actuales Este aumento se sentirá también en el costo por el servicio El próximo miércoles por la noche se espera se terminan las negociaciones locales Glenn Watts presidente del Sindicato de Trabajadores de Comunicación estima que el aumento a los trabajadores lleva el salario por hora de trabajo de 12 dólares 33 centavos a 14 dólares 33 centavos El aumento de 16.4% está dividido en un periodo de tres años Dentro de los acuerdos se incluyen provisiones para que los empleados de teléfono no sean desplazados debido a adelantos técnicos La compañía estuvo de acuerdo en establecer un fondo de garantía para programas de entrenamiento y de reentrenamiento de los empleados Nos esperan grandes cambios del contrato de aquí al próximo miércoles La huelga usted recuerda se inició el pasado día 7 Y Barbara Honecker cuyo trabajo es terminar con legislaciones cuyo espíritu sea discriminatorio en contra de las mujeres en los Estados Unidos renunciará a su trabajo se dio a conocer hoy en el Departamento de Justicia porque la administración no ha hecho suficiente para terminar con este tipo de discriminación El presidente Reagan aquí en Washington el 3 de agosto le dijo a las mujeres profesionales y de negocios que su administración buscaba formas de terminar con leyes que fueran discriminatorias y que lo trataba de hacer con decretos que no requirieran más que una orden ejecutiva Hoy la señora Honecker dijo esto es falso El contrato de la señora terminaría a finales del mes de septiembre Y ahora una nota económica Si usted pensaba que a la larga era más económico comprar un auto de uso que uno nuevo un informe de la empresa Hertz la agencia de alquiler de automóviles más grande del país dice lo contrario Según ellos en 1982 dos de cada tres norteamericanos compraron autos usados en lugar de nuevos A pesar de que el precio de estos subió el año pasado como también subió el costo de mantenimiento los autos de segunda mano resultaron ser más económicos que los nuevos ¿Por qué? Básicamente por los reducidos costos en depreciación licencias e interés El informe añade que como ocurrió con los automóviles nuevos las ventas de autos de uso también bajaron en este caso a su nivel más bajo desde 1976 cosa que la Hertz atribuye a que los dueños de autos están quedándose con sus vehículos por más tiempo que antes y están tratando de conducir menos Seis personas más fueron asesinadas este fin de semana en Joliet en el estado de Illinois Dieciséis es el total de víctimas que hasta el momento en muertes que según la policía parecen estar relacionadas entre sí Ayer domingo fueron encontrados los cadáveres de una pareja en su apartamento en Joliet las víctimas habían sido avaleadas y apuñaladas de la misma forma fueron halladas cuatro mujeres en una tienda el sábado en casi dos meses han sido asesinadas dieciséis personas de manera similar y aparentemente sin motivo alguno causando terror en la pequeña comunidad de Joliet en otros cuatro incidentes distintos diez personas fueron también asesinadas de la misma forma en esa ciudad del medio oeste a los ataques sobrevivieron dos personas que ya han identificado a los asesinos señalando que habían sido un hombre blanco y otro negro que escaparon en una camioneta de color café las últimas seis muertes han aumentado las sospechas de la policía de que hay unos maniáticos sueltos sembrando terror en Joliet aumenta el saldo de víctimas dejadas por el huracán Alicia y los inmigrantes crean un problema al sistema educacional los informes a continuación puedo atestiguar que para llegar a ser un buen locutor se requiere talento entrenamiento y un extraordinario esfuerzo en Norton Tire Company están conscientes de eso el huracán Alicia no solo dejó cuantiosos daños materiales el saldo en pérdidas de vidas humanas también es mayor de lo que se creía inicialmente con esto y más pasamos a nuestros estudios en San Antonio con Jesús Javier gracias Alfredo según se recogen los escombros dejados por el huracán Alicia se van descubriendo más víctimas hasta el momento se han confirmado la muerte de 18 personas durante la tormenta y los daños probablemente rebasarán los mil millones de dólares en Houston se reporta que más de 200 mil hogares siguen sin corriente eléctrica y un análisis preliminar indica que 50% de las residencias en Galveston siguen sin ningún tipo de servicio básico peor aún el procurador general de Texas dice haber recibido numerosas quejas sobre los altos precios que se están cobrando por comestibles y otros productos de primera necesidad el arzobispo de San Antonio Patricio Flores salió el día de hoy rumbo al Vaticano para sostener una reunión con su santidad el Papa Juan Pablo II el arzobispo hablará sobre la situación en América Latina y sobre los problemas de los indocumentados aquí en los Estados Unidos durante su visita con el Papa creo que de un modo o de otro tiene que salir porque cuando se habla de la gente oprimida de la gente necesitada desde luego tiene que hablarse de la gente que viene aquí sin documentos porque vienen debido a opresión económica o política de una parte o de la otra de un modo o de otro y diría de muchas maneras surgirá el problema y la necesidad de los hermanos indocumentados bueno aquí en San Antonio se confiscaron hoy más de 3 millones y medio de dólares falsificados según la Fiscalía Federal nueve personas fueron arrestadas en el proceso y se considera que el dinero decomisado representa la cantidad más grande que se haya registrado en esta parte de los Estados Unidos esto es todo desde San Antonio ahora regresamos a Miami con Teresa Abate Teresa el presidente Reagan se encuentra en Beverly Hills California visitando amigos y personas que lo apoyaron durante su última campaña presidencial con el informe Eduardo Quezada desde Los Ángeles procedente de su rancho de descanso en Santa Bárbara California el presidente Reagan arribó a Los Ángeles en donde su única presentación pública fue anunciada para el jueves y ante un grupo de líderes latinos el viaje de 6 días al sur de California del primer mandatario es parte de unas vacaciones mezcladas con asuntos políticos que incluye su recién lanzada campaña para tratar de atraer el voto de los hispanos durante su estancia en Los Ángeles el primer mandatario se reunirá con sus asesores más cercanos sobre la posibilidad de lanzar su candidatura para un segundo término en la Casa Blanca desde Los Ángeles el presidente Reagan hará un viaje rápido hacia Seattle, Washington en donde tiene programado hablar en la Convención Nacional de la Legión Americana voceros de prensa de la Casa Blanca anunciaron que el resto de sus vacaciones en el sur de California estará dedicado a reuniones en privado con sus asesores más cercanos los legisladores demócratas de California indicaron que tendrán muy poco tiempo durante la próxima sesión regular para poder vencer los recortes de presupuesto ordenados por el gobernador George Dugmeyan los demócratas en el Senado Estatal han formado una agrupación especial para presentar sugerencias durante la presente semana sobre la mejor forma de enfrentar los vetos presupuestales del gobernador Dugmeyan el gobernador del Estado redujo en 1.600 millones de dólares el presupuesto estatal para el presente año fiscal pero los demócratas solo tienen hasta el 15 de septiembre para poder discutir sobre sus deseos de anular los recortes y eso es todo desde Los Ángeles ahora regresamos a Miami y ahora que las vacaciones escolares están a punto de concluir el problema de los inmigrantes vuelve a afectar al sistema educacional norteamericano Carlos Botifol en Nueva York tiene el informe química nunca fue una de mis mejores asignaturas en la escuela bien están a punto de terminar las vacaciones de verano nuevamente ha llegado el tiempo de hacer los preparativos para el nuevo año escolar y ese será un año de enormes retos para el sistema de educación en este país que tantas críticas ha recibido recientemente nuevamente uno de los mayores retos será el de enfrentarse a la situación llamada el nuevo pluralismo clases repletas de estudiantes hispanos asiáticos y europeos de eso se trata el nuevo pluralismo se trata de la mayor ola de estudiantes inmigrantes no se veía algo similar desde comienzos del siglo y su presencia ejerce gran presión sobre el sistema escolar qué hacer con ellos cómo enseñarles la responsabilidad de integrarlos a la sociedad americana principalmente cae sobre los hombros de las escuelas de la nación se está ganando o perdiendo esta batalla yo no creo que se está perdiendo pero todavía no puedo decir que la hemos ganado necesitamos incorporar más la filosofía del bilingüismo y enseñar que es una filosofía educacional y no política y necesitamos ayudar a los padres a entender el sistema escolar los jóvenes inmigrantes uno de los mayores retos del presente y del futuro de nuestras escuelas en nueva york carlos botifol cuando regresemos un análisis sobre la problemática actual de un país centroamericano Honduras gran escándalo sacudió al mundo del deporte el día de hoy dos cubanos y dos canadienses perdieron las medallas que habían ganado en la categoría de levantamiento de pesas luego que se comprobó que los atletas habían ingerido drogas cosa prohibida por el reglamento de los juegos panamericanos el comité de la organización deportiva panamericana en una decisión sin precedente ordenó a los cuatro atletas devolver los galardones los cubanos habían ganado tres medallas de oro cada uno y los canadienses dos de oro una de plata y tres de bronce un análisis sobre la problemática económica política y social de Honduras es el tema que nuestro corresponsal en ese país Ricardo Brown nos ofrece a continuación Honduras está en un momento muy importante de su historia este es un país que tiene un gobierno que es el resultado del voto libre de su pueblo pero es un país pobre que encara una severa crisis económica y que está en medio de la tormenta política que azota a Centroamérica los ingresos anuales per cápita en Honduras son de solo 700 dólares la ayuda económica estadounidense ha alcanzado 97 millones de dólares al año y la presencia de 4000 militares estadounidenses durante las maniobras Pino Alto 2 representará una infusión de 1800 millones de dólares a la economía hondureña pero Honduras sufre de una fuga de capital nacional y la situación centroamericana ahuyenta a los inversionistas extranjeros tengo entendido que va a venir toda una lluvia de dólares aquí en Honduras pero yo no sé hasta qué punto verdaderamente eso puede ayudar porque a lo largo y aún en un mediano plazo yo creo que tiene que haber inversión y todo eso no lo veo los problemas económicos pudieran complicar la situación política el jefe de las fuerzas armadas general Gustavo Álvarez dice que si la economía continúa en deterioro esto tendrá un impacto dañino en la estabilidad política y social del país pero por ahora la extrema izquierda no parece tener mucha fuerza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras una coalición comunista recientemente sufrió una aplastante derrota en las elecciones estudiantiles mientras tanto el rector de la universidad que es mencionado como candidato a la presidencia del país dice que la democracia ha echado raíces en Honduras si nosotros perdemos la libertad para qué vivir para qué existir si sencillamente no podemos realizarnos como hombre Honduras encara graves problemas pero entre el liderato político y la ciudadanía en general parece prevalecer la confianza de que la crisis económica será superada y la democracia sobrevivirá por su estratégica ubicación geográfica y por su especial situación política todo lo que ocurre en Honduras es importante para el ismo centroamericano y para el hemisferio en Tegucigalpa Honduras informó Ricardo Brown SIN en este país en el campo de la medicina el medicamento vendectin hace titulares hoy la administración federal de alimentos y medicamentos está avisándole a los médicos que el vendectin una medicina que se utiliza para tratar la náusea durante el embarazo posiblemente esté relacionado a deformidades estomacales en algunos recién nacidos según el gobierno dos estudios recientes muestran la conexión entre la droga y el desorden que reduce la habilidad de la criatura en ingerir alimentos aunque ese defecto se puede corregir a través de cirugía podría ser fatal si no es tratado por su parte el fabricante que no concuerda con las acusaciones ha dejado de producir la medicina atribuyéndolo a razones financieras ¿Alfredo? Teresa breves pero importantes noticias fueron hoy las siguientes una avioneta de dos motores transportando 24 paracaidistas de caída libre se estrelló ayer domingo causando la muerte de 11 personas el accidente se produjo cuando la avioneta estalló en llamas sobre una zona rural al oeste de Washington y la ex primera dama de la nación Patricia Nixon se encuentra recuperándose en Nueva Jersey de lo que los médicos calificaron como un ligero infarto ocurrido la semana pasada la señora Nixon fue dada de alta hoy y según personas allegadas esta no sufre de parálisis o problemas en el habla y así ponemos fin a esta emisión de hoy lunes 22 de agosto de 1983 a nombre de Alfredo Álvarez Calderón y del equipo de noticias de SIN muchas gracias por la atención prestada desde Miami les habló Teresa Abate muy buenas noches